que guay eso y yo aló presidentes, es que está el micro, vamos a ver me tenéis que decir lo primero bueno aquí estaba así hola amigos míos si en realidad te puedes yo la verdad es que me apetece mucho no me apetece que estés tú aquí con tu broma y tu chiste yo quiero hablar con mi gente tú no quieres esto ¿no? no, no quiero cerveza ¿qué pasa? ¿cómo estáis tío? os he echado mucho de menos de verdad, vaya mierda de vida ¿no tío? ¿se escucha bien? suena un pitido, ya empezamos hermano con mi muerto tío, ¿suena un pitido? suena un pitido suena un pitido muchas felicidades María Isabel muchas gracias sí, se oye un pitido es que tengo el yeti puesto tío con el cable de mierda si lo muerto es que tengo el yeti puesto tío con el cable de mierda si lo muerto es que tengo el yeti puesto tío con el cable de mierda si lo muerto que va ¿no? que pitido ni que polla hazme un momento voy a escuchar directo en el móvil ¿vale? si es tu querida que he pisado vale, espérate voy a escuchar algo que no se oiga ay bueno chavales ¿cómo estáis tío? ¿cuánto tiempo? ¿80 meses? ¿qué ha pasado en el mundo tío? ¿qué ha pasado? Juan que es de la falange estáis vacilando Juan ¿verdad? y yo no puedo leeros tío ¿se oye un pitido? pero no sé por qué tiene que ser el cable voy a desconectar y volverlo a conectar yo qué sé es que tengo el cable este de mierda oye tío ojate el macho a los presidentes pero ¿tú cuántos meses llevas suscrito? hola Masi y a ti también y yo hola ¿se sigo oyendo pitido? ¿y ahora qué? ¿pitido? ¿pitido? hola pitido ahora hola perfecto perfecto ole que ole 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 anzin y aciera los caracolitos vale pues cuidado con el puto cable porque es que te lo juro que está medio pelado tío y a la mínima que se mueve esta mierda tío esto no funciona tío señores ¿cómo estáis? buenas noches tranquila yo aquí se oye bien ¿no? y a ella se le oye bien si habla ¿no? ¿qué tal chicos? estoy muy emocionada de estar aquí deberían mover hay como mucho aire allí ¿no qué hacemos? ¿movemos la cámara? no vamos a grabar una película tampoco tú ves de lejos ¿no? tú tienes gafas aquí está la suscripción un momento la voy a quitar la voy a quitar ¿no? la voy a poner no puedo leer el chat es que es una locura tío ya no es que haya perdió práctica es que no se puede leer es que voy a quitar esto porque me rayo tú sabes cuando hay gente tío me rayo viendo la gente que hay pero y yo vamos a intentarle un poco ¿vale? se escucha perfecto no te rayes y yo es que me lo habéis dicho muchas veces y no es meme el Yeti se oye mejor que el otro tío es verdad no se oye 300 de slow que cojones tío a ver muchas gracias Rocío por los 1000 bits Nando Toro gracias por el Prime Salvador gracias por los 7 meses Antonio gracias por los 16 meses Samu gracias por los 8 meses no hazlo tú corre corre No 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 hazlo tú Misi gracias por los 9 meses Franmea gracias por el Prime Nachupuma gracias por los 25 meses Papujose gracias por el Prime El Kike gracias por los 12 meses Reggie gracias por los 5 meses Risan gracias por los 3 meses es que soy mucha gente que locura, sigue, sigue, bueno termina ya Gordochorro, gracias por los dos meses, Marcosa, gracias por el prime Aneurita, Kleratos, Joan, Alexia Alberto F, Build yo creo que es difícil reconocerse ahí en lo que has dicho es que es impresionante, tío es que no lo has leído es que no leo nada escucha, ¿no lees nada? o sea, tú veas esa pregunta veo la interrogación y no soy capaz de leerla vale, ahora se calmará, la gente al principio tú sabes, ¿tú te acuerdas de esto? ¿cómo iba? la gente al principio habla mucho y luego se calma calmao, chavales, que no podemos leer nada en el global de anatomía tengo una persona en mi casa, tío o sea, ¿no sabéis la rayada mental? qué lástima de mi niño tengo una persona, como si fuese la panadera después de dos putos meses y medio dos putos meses y medio o más, ¿no? yo ya he pedido la cuenta ¿cuándo fue? ¿12 de marzo, 13 de marzo? el 13, sí ¿del 13 ahora son? abril, mayo, sí, dos meses y medio prácticamente una puta barbaridad de tiempo, vaya una jodida barbaridad y yo os lo juro que me rayaba porque ha venido hoy, ha venido esta mañana por la casa, a verla por la casa, me raya digo, ¿qué hace de aquí? en mi casa, sal, fuera de aquí, tío no, está tocado yo creo que se ha quedado más colgado de lo que estaba me preocupa de hecho que está como no sé, que se le ve como extrañado del contacto humano ¿sabes por qué me dicen Toto? ¿tampoco sabes eso? Toto ay, ¿por qué te dicen Toto? me lo explicaste yo pensaba ah, ¿te lo dices? no, 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 es que no me acuerdo yo pensaba que era porque tu madre a veces a mí me dice Toto pero no tiene nada que ver con tu madre, ¿verdad? ¿mi madre te dice a ti Toto? a ver, Toto ¿chocholoco o Toto? ¿mi madre te dice chocholoco o no Toto? pero en algún momento he dicho a ver Toto ¿tu madre dice a ver Toto? me lo he inventado me lo he inventado pechado te lo he inventado pechado me lo siento muchísimo me estoy inventando cosas no me he quedado Toto y Tota no, no, no mi madre no te llama Toto en su puta vida pues me llama chocholoco vamos, wow que cosa también chocholoco es más original chocholoco claro, chocholoco pero Toto es que esto es una putada ahora la gente te ha empezado a llamar chocholoco igual que a mí me llaman Toto todo el rato ¿pero tú por qué te llamaban Toto? es que me lo explicaste y se me ha olvidado porque una chavala de mi clase me decía Toto porque un día creo que fue en plan en vez de decirme Toto fue por esta subnormalidad en vez de decirme Toto como que se me quedó trabido y nos empezamos a rey y tal y dijo Toto y se me quedó bueno, se me quedó esa chavala era la única persona del planeta Tierra que me llamaba Toto ahora claro como la otra vez el puto André lo contó ¿sabes? pues tú sabes el André no se puede callar ya hablaré con él es que esto ya está una polla del André vamos muchas gracias Ricky Rules Rocío, gracias por el regalito algún Alejandro más si hablo a tuyo a mí me tienes muy visto ¿qué tal la cuarentena? ¿qué has hecho? la cuarentena la cuarentena yo hasta el Toto estoy ya pues la verdad es que lo he llevado bien quitando pues que no podía ver a mi putito novio con esta cara de guapo que tiene más guapo que nadie y a mi familia y esas cosas yo estaba con Clara y con Eva ¿el qué? broma cogerte la cara y decirte oye que me da vergüenza pero que te he dado dos veces la mejilla ya es una gilipollas es que no es que da vergüenza todo ya ahora el contacto humano ya es que te lo juro soy autista soy autista me van a dar carne me van a dar y bueno yo he estado con Clara y con Eva con mis compis de piso siendo felices haciendo deporte viendo muchas pelis muchas series cocinando mucho comiendo mucho y sobreviviendo ¿qué estás diciendo? no sé es que están diciendo muchas cosas muchas gracias a todo el mundo hay un huevo de gente Amir Losar hace por los mil bis Mario Melilla Amigo Neo es que claro te lo juro me he tirado un rato es que hay mucha gente tío que locura pero eso no lo has dicho antes no pero es imposible que le has hecho es que le tiraste el directo así muchas gracias de verdad no al principio a mucha gente de verdad luego la gente se calma vale vale yo no te preocupes 7 minutos de slow hermano me he tenido que suscribir hostia qué buena técnica y yo 7 minutos mirad ¿queréis que quita el slow? ¿hay el slow? hay 700 segundos de slow es decir tú escribes un mensaje y tienen que pasar 700 segundos para que tú escribas otro y aún así no se puede leer y aún así no se puede leer me voy de esta casa buenas tardes quito el slow uy que pisaba algo atención el slow off bueno no empecé ya a spamear no es pamear y habla normal pero es que esto no se puede claro ya empieza la gente a spamear es que ya no tiene gracia pero me he remamado creo es que mira ni carga ¿ves como se queda pillado el chat? no 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 va ah tengo el chat aquí esto también lo sabe bueno si tú me lo diré a veces coño esto está guapo para la gente que lo ve en youtube está guapo esto me habla como si fuera nueva ¿sabes lo que te digo? es una cámara escucha bueno vamos a poner el slow otra vez si alguien lo puede poner por favor por favor muchas gracias y vosotros ¿cómo habéis pasado? la cuarentena ¿alguien me lo puede contar? es que claro es que esto es imposible aprovechando que hay el slow un tío ha puesto me rasuro el coño fantástico claro en plan esto no se va a leer mal todo el mundo mal ¿eh tío? no mal no y yo hermanitos yo a ver al principio a ver también te digo que sí que sí a ver obvio obvio has sido un trauma as the gamers nosotros los gamers se nota pero yo la verdad ¿tienes alguna de tus amigas que haya estado putea de verdad que diga no aguanto tío no puedo con esto estoy hasta los cojones está en mi casa ¿tu prima? ¿alguien? ¿tu prima? ¿tu prima que le gusta mucho la calle? pero mi prima está yendo a trabajar a ver pero trabajar que sí hombre que sí pero al final nosotros nos adaptamos mucho y el humano es un ser que se adapta muchísimo mi prima no se ha tirado por la ventana a pesar de ella de salir todos los días pues se ha quedado en su puta casa y punto ¿cuál es? ¿quién ha sido? ay ojalá saberlo se te echaba de menos más y aquí amigo neox amigo neox muchísimas gracias por suscribirte al canal del gilipollas de mi novio un beso un saludo en fin ya empezamos con él maltrato de nuevo es que no puedo estar tan pastelosa he llevado mucho tiempo sin vernos tengo que insultarte un poco para que no te acostumbres ¿qué iba a decir tío? vale guay señores es una locura de verdad más si el día que yo me muera y probablemente será más pronto que tarde yo te cedo todo esto porque te juro que la gente te quiere más a ti que a mí eso es un hecho eso es un buen libro entonces el día que yo deje este mundo no Juan eso es porque a mí me ven menos entonces me echan más de menos sí 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 salimos ganando sí sí por eso te digo verdad exactamente no 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 esto no es así porque yo no me pongo ahí con Luis a montar una fiesta en mi casa ¿qué ibas a decir? ¿qué pensaba? yo no iba a decir nada que estaba hablando ahora tú me da toque me da toque calla aire soy ahora mismo director soy Schwarzenegger no Schwarzenegger no soy Schwarzenegger no soy director Schwarzenegger soy tú eres a ver ven aquí no no en plan dos metros de distancia mira pero hay mucho aire ahí ven para acá dos metros y yo me alegro de que os podáis ver de nuevo yo también así vale pues lo que ha hecho literalmente ha sido apartarme no coño que no te ha apartado claro es que las sillas son muy grandes a ver se hago así ¿me he hecho yo más para acá? ¿o qué? ah tú no lees ¿no? yo bueno más o menos leo vale perfecto a ver estoy un poco apartada la verdad ok es que te lo juro habla tú en plan si es que a mí me escuchan todos los putos días ya sí no la verdad es que sí pero yo he echado mucho de menos de verdad tenía muchas ganas de pasarme por aquí y yo el de lo que más me decía fuera coña tío en plan yo tengo muchas ganas de hacer directo con vosotros que desde a mi novio a ver vamos a ver pero tengo ganas de hacer directo no sé qué y yo bueno pues vale mira la encuesta a quién prefieres Toto Chocho Loco por favor no hagáis esto por favor de vez en cuando sí pero como me empecé a llamar así siempre yo voy a llorar claro es que esto es una puta es que te lo juro de aquí se entra pero no se sale ¿sabes lo mejor que puedes hacer? mira es que hay dos técnicas ¿vale? cuando tiene internet empiezan a llamar algo en este caso a mí Toto ¿cuál tiene que ser tu posición al respecto? tú no puedes decirle a la gente que te importa porque entonces pinchas más pero tampoco puedes hacer como que pasas del tema porque entonces dicen claro está haciendo como que pase del tema para que pare de llamarle Toto pues no voy a parar de llamarle Toto una estrategia de quién es más tonto de verdad esto es un chungo no yo voy a aquí vamos a hablar con sinceridad esta gente es gente educada, adulta y que no quiere que yo lo pase mal a mí si me decís Chicholoco una vez fantástico como me digáis así siempre yo voy a llorar por favor de verdad te lo digo a todos ¿ves? esto que estás haciendo lo que hace es alimentar más al monstruo no porque ellos quieren que yo esté feliz a que sí a que creen señores como a ella le hagáis caso como a ella le hagáis caso y le dejéis llamar a Chicholoco y a mí me está llamando todos los putos días a mí aquí no me la suda pero en mi Instagram en mis cosas no me llamen así por favor por vuestra madre y por vuestro padre y por vuestra santísima familia muchísimas gracias os quiero ahora vamos a hablar como si no hubiera pasado nada ¿qué tal? todo pesa es que tío a ver ¿tú te crees que se puede leer esto? no ¿tú te acuerdas cuando esto era un poco más tranquilo? esto es una locura sí, la verdad es que esto es una barbaridad tío pero ahora mismo cuánto lo hay ¿el low? el low mira lo que acaba de preguntar Oscar ¿puedo decirlo? ¿puedo decirlo? el que va a decir es que me mandaste un whatsapp otro día viendo el clip este que yo me partí el culo con el chiste no funciona el low como que no claro que funciona os acordáis felicidades tío os acordáis que el otro día me partí el puto culo con un chiste que pusieron con el loquendo rollo machista a tope que me entró de verdad el efecto biblioteca lo típico de y yo ¿cómo le ha llamado? es un chiste me voy a reír no pasa nada pero no me acuerdo de cuál era el chiste se partió el culo más y tío me lo dijo por whatsapp y dice yo me he meado a mí me hizo gracia desde por sí porque me pareció gracioso no me acuerdo ahora mismo del chiste no lo soy por supuestísimo pero escuchar a este riéndose además porque yo sabía que se sentía mal porque él estas cosas pues intenta tampoco venirse muy arriba aunque le haga gracia porque le gusta mucho el humor negro no quiere venirse arriba esto te corto que estoy lleno de cerveza me estoy limpiando te corto la manita bueno más y cancelado en sphinx y yo señores y escucharlo reírse así pues me hizo mucha gracia de verdad que yo quitaría del low o lo pondría menos pero y yo no os dais cuenta del chat o sea sois conscientes de que si yo pongo el low a 20 no leemos nada nada ¿sabes? plan nos alimentamos de vuestro fisba entonces si no leemos pues y yo ya me dirás tú de que va el directo a este vuestro fisba muchas gracias Weidel Don Pito Efímero H Diego Momo Jorni Deleca Oscar Mister Beji Puto Manco Marcialuki Guishermo gracias Blasterchus Guiul Juan Anx Demluke PlayRL Dariusita Farru Alejandro Sergi José Lito Gless El Guliandro Triple M Amirlosa Mario Melilla Amigo Neo Daxt Ricky Rull Rocillo gracias por el regalo Alejandro Samu G G4GR de ya está se me va se me va me ha dado un derrame cerebro me ha dado un it tú vale perfecto a ver cuando te cortaste el pelo Masi bueno no se lo cortó uno me lo cortó Clara me lo corté cuando me lo corté hace poco realmente ¿cuánto haces? ya era tres semanas una cosa así ¿no? ¿tanto? creo que sí porque la última vez que fui a grabar a Bendito Sonido yo hago el destino corto o con el pelo corto ¿te cortaste el pelo el día justo que yo me rapé? no ¿el anterior? pocos días después pocos días después sí ¿después o antes? no después yo me copié de ti ah vale fue después pues me hice una trenza y me mojé el pelo y las puntas y Clara hizo rasca 30 centímetros de pelo para donarlo a mechones solidarios que es muy bonita la acción y yo llevaba mucho tiempo queriendo cortármelo porque además me siento más fresquita ¿de qué te estás riendo? ¿qué estás leyendo? de las cosas que estoy leyendo hermano es que se lee cada cosa que no tiene sentido he leído más el pregunta y respuesta este el segundo ni puta idea estoy editando tranquilamente y feliz ¿vale? señores María Isabel es oficialmente youtuber ella quería negarlo y decía yo subo un vídeo cada cinco meses subo dos vídeos al año María Isabel ahora mismo es a mí me coge y me mete una paliza como youtuber o sea no sí ¿un vídeo a la semana? ¿estás subiendo más o menos? más o menos vídeo a la semana casi eso es youtuber ¿entiendes? luego también hay tres semanas por ejemplo que no subo nada ¿bob? pero porque además yo hago vídeos a lo mejor unos que edito durante un montón de tiempo porque tienen mucho contenido y otro que es un videoclip en plan de una cover casi 80.000 en un momento es que tiene casi 80.000 suscriptores es que va a llegar a los 100.000 y le van a dar una puta placa es que nos vamos a partir el culo oye ¿qué pasa? ¿no me lo miréis co? no coño pero que quiero decir que no la buscaba de ningún caso ¿qué coño la había buscada? ¿qué cojones? que es un poco por la cara tío por torgetoncio yo estoy feliz feliz o sea a mí esta cuarentena ¿quién edita sus vídeos? ella me lo preguntan un montón ¿qué pasa? que no me habéis capaz de editar a mí ¿por qué? os lo digo yo que ella vamos es una locura ella estudia bueno habla tú coño Juan, quédate habla cariño no, no, no es que siempre últimamente hablas solo siempre tienes que acostumbrarte que estoy contigo aquí presente ¿vale? entonces yo estudia comunicación audiovisual y yo sé editar porque a mí me gusta editar desde que tengo uso de razón entonces he aprendido a editar con el tiempo y la verdad es que edito de puta madre ¿para qué voy a mentiros? así que es que mucha gente me lo pregunta que si me lo editan las cosas a mi novio y no no me edito yo lo mío me voy a editar lo de esta lo de esta matada en fin que una de las cosas que en la cuarentena más ilusión me hacía era editar mis vídeos en plan como que me mantenía entretenía y grabarlos y tal y claro me ayudaba para grabar unas cosas y pues estaba guay me gustaba tener proyectillos y si no subía antes más era porque es que no tengo puto tiempo en la vida ahora pues está como todo en stand-by vosotros que habéis tenido que perder muchas cosas habéis perdido trabajos espero que no es verdad en realidad esperamos que no espero que no haya perdido nadie un trabajo pero bueno hay mucha gente ¿sabes? y habéis tenido que dejar ir el instituto esto seguramente os haya alegrado un poquito es que a paz no a todos yo estoy intentando entablar conversación con la gente tú como eres un egoísta me voy a poner a hablar de tus cosas y no haces ni puto caso a nadie hombre no me voy a poner a hablar de las cosas de Joaquín me entiendes coño pero escucha que me hace gracia porque eres como empática y tal y la gente te responde pues cachondeo ¿habéis perdido algo? y mucha gente poniendo una pierna no sé qué en plan están de cachondeo no pasa nada así pero así es como me responde mi novio cuando yo le pregunto en serio las cosas con un puto chistecito no siempre no siempre Juan pero mucho en plan siempre recurre al chiste y luego ya me habla en serio pero eso es siempre mi pan de cada día o me manda vídeos de mierda de un tío extraño bailando una canción extrañísima con una frase que no viene a cuento y cosas que a Juan le hacen muchísima gracia pero que no pasan nada no, no o sea mucho texto cosas así yo soy el que le pasa por los vídeos de Shrek en 3D haciendo gilipollas efectivamente a eso me refiero sí pero no pasa nada ¿viste el que te pasa el de Stop Racism? es que no lo voy a enseñar por aquí pero mira a ver dónde lo tengo ya, ya, ya va bueno, esto es buenísimo tío yo no sé quién coño ha hecho esto bueno, quién coño lo ha hecho no, quién coño me lo ha pasado perdón pero esto es buenísimo tío ¿por qué no enfoca? ¿por qué no enfoca? ¿lo leéis? vos y yo Juan Cuarentón espérate creo que me lo han puesto en Twitter, ¿no? qué susto qué, no qué susto una cosa que leí guay, guay ya hablaremos ¿dónde está esto, tío? espero que no tengas esa cara a ver, escúchame con todo el respeto a ese hombre yo, vamos todo el respeto todo el respeto pero a mí no me interesa mucho o sea, en plan pero Masi ¿tú no me vas a querer sea como sea? por supuesto, siempre pero prefiero que no tengas esa cara ah, que por la cara no, por joder, Masi no veas se te está desmontando un poco el chiringuito se está viendo que eres bastante superficial por eso estoy contigo porque no ¿qué está pasando, tío? fuera coño se está descontrolando esto suéltame es que hace mucho tiempo que no vengo por aquí no puedo poner esto me estaba apretando el brazo no puedo poner esto ¿qué iba a decir? ah, bueno, sí eso, que sí estoy todo el día pasando las gilipolleces pues yo normal a ver, a ti también te cuentan algunas las gilipolleces que te pasan ¿cómo estoy? ¿algunas? sí, coño, claro a ver, de cinco te gustan dos me hacen gracia me hacen gracia me hacen gracia algunas oye, no dejad de poner tumbas que era una bromita que mi Juan es monista muy estupendo por favor no, no es una tumba es lo de F el emoticono de F ¿pero es lo mismo? bueno, sí, también es que yo no lo veo como una tumba lo veo como una F no sé por qué pone F estamos intentando modo insexo no, no sabía lo que ponía solo me gustan los machistas exactamente joder, no puedo leer viva la estrella muy buena, tío no la tomo casi nunca pero está toda buena, tío más si ¿esto cuánto tiene de grado, tío? cinco es que no puedo leer nada te lo juro empiezo a leer una pregunta y no puedo terminarla ¿estoy comiendo? pues, fantástico hazte un hashtag para leer preguntas ¿tú crees, tío? ¿pa' qué? pero vamos a ver ¿qué pregunta vaya a hacer? o sea ya he hablado en serio ¿qué coño pregunta vaya a hacer? plan, por lo típico, ¿no? ¿sabes lo que te digo? es que hay 9000 personas es que claro esto es una puta locura ehm tío, ¿cuánta gente? madre mía me he puesto nerviosa viva tu playlist del GTA grande, tío muchas gracias, Frank por los regalitos, tío enorme para, para ehm de Last of Us mañana mañana empezamos de Last of Us mañana por la tarde empezamos los últimos de nosotros o el último de nosotros ¿cómo sería? así se lo pasó conmigo, tío hace dos años en la casa con el pulsito hostia, pues ya veis estábamos nosotros empezando no, no fue bueno, sí tú en esa casa estuviste unos meses tampoco mucho no en la primera yo teníamos seis meses o una cosa así no, no, empezamos en la primera es verdad, a jugar en la enana en la casa de enana en el piso enano empezamos a jugar de Last of Us sí, sí de acuerdo yo pensaba que sí pero luego ahora ah, sí, es verdad hacer tier list ves, te he dicho seguro que alguien pide hacer tier list sí, yo quiero jugar eso luego hacemos unas tier list si queréis de chuche, de cerveza de serie de mierda de estas de chucha muchas gracias el hammer ehm ole, ole, ole dicen que ponga de hashtag chocho loco para que sea trending topic una mierda y la gente se raye una mierda hostia un día hicimos trending topic hashtag se ha matado uno hicimos un directo que se llamó se ha matado uno en youtube y pusimos de hashtag eso para que la gente cuando se metiese en twitter se rayase en plan ¿quién se ha matado? eso cuando fue una yo diría que la cúspide del humor eso cuando fue 2016 creo no, 2016 o 2017 esta gente seguro que se acuerda mejor que yo 2016 creo que fue no uuuh no terminamos eso no vale eh perdonadme se me ha ido completamente comunicado de Blue Light 5 suscripciones vámonos muchas gracias tío ole, ole eh confirmación de que Yanis Afkir eh está bien de salud su familia está perfectamente hoy ha trabajado también eh creo que ha almorzado eh atún con tomate o algo así y está perfecto vale o sea que no os preocupéis seguramente está ahora en pijama en su casa con el aire acondicionado puesto tranquilito vale así que nada no os preocupéis Yanis continúa estable dentro de su gravedad ah ¿qué le pasa? ¿cuál es su gravedad? eh nada ¿eh? me gusta tu camiseta grande la tuya la mía y la tuya también está guay pero mira la mía que sans esto es la putada de la mía tío que más no que le eché lejía ah es verdad hombre me la pongo para estar en casa no me lo voy a poner para ser en la calle esta camiseta esta camiseta me la regalaron en la gamé una chavala que trabajaba en los stands de allí tío interesantísimo la verdad pregunta y respuesta ¿queréis que hagamos? es que yo que sé ¿queréis que hagamos pregunta y respuesta en twitter es que va a ser una pereza os va a dar mucha pereza tabular o sea tabular saliros de la aplicación de twitch irse a twitter escribir son un coñazo ¿sabes? oh o no yo que sé lo mismo nos da pereza hacemos un hashtag en twitter pues como tú veas ¿a ti te hace ilusión? a mí me parece bien a ver me parece un poco gilipollé porque el chat de twitch está para eso esto lo hacíamos en youtube porque el chat de youtube era una mierda funcionaba todo mal iba con todo el retraso pero aquí en twitch el chat va perfecto ¿sabes? va justo cuando tiene que ir o sea hay muy poco delay el problema es que no lo leemos no hay modo lento sí sí que hay lo que pasa es que no se ve porque se habrá bugueado y todo tío que si quieren ¿hacemos? no porque no me lees claro es que esa es la cosa mi padre está jodido porque es autónomo y apenas puede pagar el piso y poco a poco se está volviendo a trabajar y está pagando lo que es los meses atrasado pero vamos menuda mierda a ver si esto ha sido para mucha gente un putadón tío pero yo que sé nos vamos recuperando poco a poco tío así que nada lucha por los tres puntos y a es que no se puede hacer otra cosa que si tú hagas tú hagas de tu equipo yo hable de las cosas importantes muchas gracias Álvaro Harry tío yo también gochalo he visto de donde era tú ha dicho eso André vale te quieres buen actor eh no es que me estaba dando como fatiga con la cerveza iba a gustar entonces he convertido ese ducto en joder es que usa todos tus recursos para actuar es increíble soy Aaron Piper Aaron Piper guapo tío no me jodas esa es la pregunta que vamos a hacer no no quiero que hablemos ese tema pero Aaron Piper tiene claro es que yo que sé te lo voy a decir yo con la camiseta de Sans de Undertale que me estás contando tú eres precioso pero Aaron Piper también o sea me estás contando al mismo nivel eh jugáis en ligas diferentes no tenéis nada que ver pero yo te quiero no me estás gustando este directo pero me voy a contar joder que tonto eres Clara y yo le decimos Aaron Piper no a Esther está bien también eh muchas gracias a White Viking espérate espérate hoy el primer día que nos vemos en mucho tiempo no os te hable de estas cosas pero yo vamos todo el día juntos no pasa bien eh ahí está me la sudas en realidad Aaron Popper pero es muy mono el chico y no pasa nada no 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 pasa nada y Esther también es muy guapa no pasa nada es muy guapa esa cara te la veo ahí es porque me hace gracia está guapa está guapa como si fuese un videojuego está bien está bien es muy sobrevalorada ¿no? como dice Joaquín del Betty no se ha acabado la conversación sí te vamos a dejar aquí vamos a hablar de subnautica muchas gracias Calitro por los 8 meses tío The White Viking gracias por los 21 meses Celia Jorge Vita Plana o acordé cuando se puso de moda el C Mamó Sebastián C no me acuerdo pero todo el mundo ponía eso todo el rato sí 80% que hagamos de hashtag Chocholoco 20% no pero bueno Cepillín Chocholoco no C Mamut eso el C Mamut era el C Mamut Chocholoco no C Mamó Cepagó la luz ahí está todas estas cosas pero ¿y lo que pasa? gracias Miguel por las otras 5 suscripciones ¿pero esto qué es? muchas gracias Miguel tío la verdad gracias Miguel muchísimas gracias Miguel hace 88 un saludo intento leerlo todo señores es imposible no se puede no se puede más y cuánto tiempo te quedas pues varios días me quedaré sí yo no haré directo el sábado porque vamos a estar aquí los dos hasta el viernes el viernes vamos a su casa y yo el domingo a la hora de comer un poco antes plan rollo a la hora de comer volveré aquí y si hemos empezado el de la estafa que supongo que sí el domingo por la tarde lo seguiremos o sea que el domingo no nos vemos ya no 5 meses sin venir y el domingo no quiere estar conmigo a ver más y una semana sí me voy eh se imaginan entonces ese va a ser el plan ¿vale? coño ¿qué estás leyendo? porque estoy leyendo tío lo que estás ah muy mal eso no me gusta dislike poco la toma de contacto señores respeto que somos primos gracias Nick por el prime tío en fin tío ¿por qué no juegas con ella de Last of Us y yo si mañana por la tarde ya se quiere pasar a ella ese juego le gusta tío es uno de los juegos que le gustan la verdad no lo pasamos súper bien yo quiero hacer mis cosas es que va a editar y tal ya te lo digo es que es youtuber es que me hace ilusión y llevo mucho tiempo sin editar ya es youtuber que entre una cosa y otra no he podido literalmente eh terraria y de Izeta al carrer bueno terraria está un poco en el carrer ahora mismo pero de Izeta no ni de coña tío vamos a empezar de Last of Us pero eso no implica que solo haga de Last of Us ¿sabes? en plan podemos ir intercambiando señores ¿qué pasa? parece que no me conocéis yo no cuando me pongo en una cosa no hago solo eso con hacer un poco de tos viví muy lejos de Madrid no Madrid 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 capital dentro de la M30 sí dentro de la M30 vaya ahí vamos dando poco a poco pista no hay casa dentro de la M30 has dicho terraria carrer no Andrés no he dicho terraria carrer he dicho que terraria ahora mismo está un poco en el carrer porque no estamos jugando pero no he dicho que terraria es carrer ¿sabes? es que Andrés tenemos que pasarnos diversity ¿tú te acuerdas, no? ¿de eso? ¿diversity? no ¿cuál es? ¿no? ¿cuál es? tenemos que pasarnos diversity estamos en el Dizeta Terraria quiere hacer el Resident Evil 5 el modo horda es que son muchas cosas tío la verdad que es complicado ¿diversity? es que son complicados los videojuegos diversity es un mapa del Minecraft lo siento de verdad es que claro tú piénsalo en plan Aaron Piper ¿de qué te hablaría? pues yo que sé de sus porque Aaron Piper ya me he puesto celoso Aaron Piper es un tío que te puede hablar de física cuántica te estoy hablando yo de un mapa del Minecraft es que claro no que me estás contando soy mierda de física cuántica sí Aaron Piper es muy listo cuidado no te digo que no pero tú eres muy inteligente o Jaime Altozano tú imagínate una tarde tanto tú como yo sobre todo yo tumbadito en el césped ¿sabes? en el campo de fútbol por la noche que te has colado a la salta a la valla te tumba en el medio campo y mira la estrella con Jaime Altozano ¿de qué te tiene que hablar ese tío? de cosas flipantes tiene que ser súper interesante seguro tío empieza a hablar de la armonía de cuando le pega la pelota a la portería y cosas así ay qué bonito qué bonito me encanta muchas gracias Sergio es un tío muy interesante es como el meme este de Jaime Altozano que sale Rosalía tala tala Jaime Altozano y un textaco así hablando del tala tala el vídeo de Rosalía de Jaime Altozano está guapísimo yo no hizo un vídeo de Rosalía Jaime Altozano yo de hecho yo lo conocí Jaime Altozano no gime en tona qué bonito te ha quedado bonito sí señores Villa Twitch empezaré también la semana que viene yo creo por ahí no sé cosas ¿vale? estoy también con el vídeo editándolo estamos a muchas cosas hay que tener cuidado y sobre todo calma porque ellos la gente en internet te pide las cosas ya ¿sabes? ya parece que la mitad se van a morir mañana que puede ser puede ser pero nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿o me puedo morir yo? no puede ser entonces entiendo la prisa y tal pero ¿y yo? yo qué sé ¿sabes? en plan no es que no hay prisa en realidad ninguna ¿sabes? no en plan o sea yo lo entiendo porque tienen ganas de verlo y eso pero vamos que es que editada tiene su trabajo también ¿cómo está Yanni? he respondido justo la pregunta muy bien está fantásticamente bien si ahora hacemos tierly señores no os preocupéis hacemos un ratillo me voy a beber la cerveza si queréis yo qué sé es que tío si la cosa es que a mí me veis no es que que tíden todos los días es que somos 10.000 personas es que yo te juro que me cago pero es que ¿por qué te cagas cariño? porque mucha gente más sí pero tú estás acostumbrado no hombre a 10.000 no o sea y es que yo estoy acostumbrado yo estoy acostumbrado a no saber cuánta gente hay entonces la gente pone en el chat a veces la gente que hay y yo me rayo pero ¿por qué te rayas y yo? ¿y tú no te rayas tío? es que a ver yo veo eso y no lo pienso claro tú te imaginas que si yo pensara a mi persona que son a lo mejor me da un yo no me imagino una fila india ¿sabes lo que te digo? te imaginas ¿dónde llegaría eso? no sé a Matalascaña por lo menos a Matalascaña seguro vaya hijo fue atropellado te imaginas no no por favor vamos a cruzar los dedos ahora van a empezar a ponerte ¿te has puesto a pensar en que quizás algún seguidor tuyo haya muerto por coronavirus? a ver ay por favor espero que no no me he puesto a pensarlo la verdad yo me acuerdo que hace un año por ahí lo dije aquí en Twitch creo dije y yo ¿cuánta gente que está suscrita a mi canal está muerta? en plan que está suscrita pero está muerta ¿sabes? no a veces puedes pensar eso joder no es nada malo pensarlo y es rayante ¿sabes? un chaval le dio a suscribirse y ya ese chaval no está entonces yo pero es que yo cuando tú me encontraste esto no entendí en qué momento pensaste eso tío ¿tú no piensas cosas raras? ¿a veces? sí seguro pero eso no se me ha ocurrido nunca pensarlo ¿no? rollo anda mira tengo 70.000 suscriptores ¿cuántos habrán muerto? claro es que eso se empieza a pensar después después de los 70.000 claro es un proceso es un proceso no pero yo que sé no es que no sé tío me parece una pregunta que yo lo entiendo es que le des vueltas y diga hostia es que puede que esta gente ya no me vea por ciertos motivos y puede que de ellos sea que está muerto pero hostia es una pregunta torre es rayante es rayante tío ¿cuánta gente tiene que haber muerta en el canal de Rubius tío? tiene 40 millones de suscriptores ¿cuánta gente tiene que estar muerta? a lo mejor 100.000 personas están muertas pero hijo ¿cómo te crees que se muera la gente de 3 en 3 ahí? pues de 3 en 3 muchas veces bueno yo pero no todos los suscriptores de Rubius se mueren de 3 en 3 no están todos muertos o sea no se mueren todos te imagino quiero decir algunos muertos tienen que haber que sí que sí pero una cosa súper rara pues como en todo en todo que sea una muchedumbre pues ¿no? yo qué sé que me parece que es una pregunta súper retortilla te lo voy a proponer aquí y que la gente no lo sabe ¿matrimonio? es que lo sabía ay que chiste tan divertido he pensado como tengo pendiente grabar el vídeo de Reddit ¿qué te parece si lo grabamos los dos? ¿a ti te apetece reaccionar meme conmigo? es que lo mismo no entiende la mitad porque como no está es que está full en lo me mola o sea los vídeos que tú has hecho de Reddit me encantan lo que pasa que hay muchas cosas que no entiendo bien vale pues yo te las explico en el vídeo vale guay a mí me encantaría vale pues hacemos eso tío hay gente novios que piden matrimonio y otros novios que a ti te gustaría salir en mi vídeo de Reddit eso es como matrimonio más o menos eso no se lo propongo a cualquiera súper importante cuidado qué guay qué ilusionante por eso va a estar chulo yo creo porque está guay que yo me parta el culo con gilipolleces y tú vas a estar todo seria la mayoría del vídeo pero últimamente me he metido en Reddit me he metido hace poco en Reddit en Reddit sí y qué pasa porque me metí porque quería encontrar una qué te pasa no, qué te pasa tío no, no, no no, perdón que me metí para buscar la foto esta que me hicieron de Drake del meme este de Drake que me pusieron con la sudadera y no sé qué para el rap de Versos Perverso que me quería poner y necesitaba encontrar el meme y no lo encontraba y dije tío ha tenido que salir de Reddit y lo busqué en Reddit y jamás lo encontré ahí lo encontré luego en mi imagen en Google buscando que echaba ya pero vamos que me metí en Reddit y me hizo gracia ¿qué hace? ¿qué coño hago en el directo de Luzo y Lan? sé quiénes son que son nadie Luzo buenas chavales ¿qué tal? hoy he hecho 600 abdominales dos horas y media de ejercicio he leído el BOE he hecho dos directos y ahora voy a hacer dos horas más de ejercicio y me voy a dormir ¿vosotros qué? y yo en mi casa hermano viendo esos vídeos en plan ¿pero tú qué quieres? que me sienta como un trozo de mierda ¿qué coño va? el camino del éxito otro rollo no lo entenderías he hecho surf hoy me he levantado había un oleaje increíble he hecho un poquito de surf tres horas de cardio una comida sana pechuga de pollo con arroz cuatro directos muchísimo dinero un poco más de ejercicio y a la cama es que es un youtuber que sube vídeos está subiendo vídeos pero es que a lo mejor me he equivocado y es otra pareja que vi una vez en YouTube ¿Bruno y María la has confundido? Juan Alberto no me pongas a Bruno y María que ya me has hecho esta bromita muchas veces hijo de la gran puta me acuerdo se me ha reído me ha reído mal actor mal actor no es que te hayas reído es que ya me había hecho esta broma que te crees que ha sido gilipollas yo que se me olvidan las cosas así de un día para otro pero Bruno y María Bruno y María tu suerte no me vaya a poner Bruno y María que nunca matina no, no te voy a poner quiénes son Luzu Luzu y Lana Luzu y mi perra ah, no, no esos no son los que yo pensaba que estaba diciendo estos porque me suena el tío se parece a Messi ¿no? se parece un poco a Messi míralo aquí se parece un poco a Messi y yo no me jodas hostia, tío no ¿os estáis riendo de mí? se parece a Messi espera, espera que lo pongo para que lo veo a la gente la madre que me parió y yo en esa foto no tanto, eh es la otra aquí bueno, y una coño, en toda se parece a Messi este chaval según Messi coño este chaval ¿este chaval es Messi, tío? se parece a Messi se da un aire a Messi ¿no parece su hermano? ¿su primo? hombre, no me jodas se parece un poquillo me estáis desmontando la teoría me parece que es su primo a ver y yo hombre, así con las barbas pelirrojas no me lo pongas me lo pones antes hombre, no te lo pongo con 17 años, Messi hombre, no pues con la edad que el tío este y yo nada, voy a poner la comparación y se te desmonta el chiringuilo que se me desmonta de nada vamos y ahí Messi el pobre con toda la cara y el otro bastante parecidillos, eh bastante parecidillos hombre, no me jodas un poquito ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué rasgo de la cara? ¿en todos? ¿a ver? ¿en todos? en la boca sí tiene la boca de Messi y en la nariz tiene la nariz de Messi y en los ojos y en los ojos el pelo te imaginas la oreja y un Messi tiene una pedazo de oreja no me había fijado nunca a ti a mí, yo de verdad que lo he visto y he pensado en Messi inmediatamente pero ya está que será un parecido que me parecía a mí seguro que muchos de vosotros que son muchos han pensado como yo pero no se lee por aquí porque hay mucha gente hablando foto antigua dice que se parece a Messi sin barba y Messi cuánto lleva con la barba no sé yo la última vez que hablé con él fue hace ya tiempo y tenía nada por ahora todavía y la encuesta que se parece a Messi sí, no oh, oh oh está ganando el sí, eh sí, sí por lo bastante, eh yo no estoy diciendo que sean gemelos yo digo que se parecen eso es algo objetivo amigos a ver lleva cuatro años con barba vale Messi en 2011 se parece no, es que yo, es que yo a ver con todo mi respeto Messi en esa foto en concreto ahí sale el pobre matado claro, parece que le ha dado un aire sí uy, uy, qué susto parece que le ha dado un aire hola entonces decir que Luzu se parece a Messi es que parece que le ha dado un aire no y el Luzu este es un youtuber muy grande ¿o qué? es que no tengo ni idea Luzu, sí eh ¿qué hace? pues eh Free Fire no hace, ¿no? Karmaland Minecraft, Minecraft Minecraft y eso vale, vale y no sé a qué más y ahí jugaba el Pokémon GO yo me veía todos los vídeos del Pokémon GO hay imágenes de la boda de Luz y Lana pregunto, pregunto porque a mí me suena ah, bueno, hay una hostia, tú de esto te enteraste en la boda de Luz y Lana fueron el Willy Red el Rubio el Epdi porque son colegas mira lo que dijo Willy Red en la boda de Luz y Lana le digo hay imágenes de la boda de la boda y me va a poner un vídeo inmediatamente mira qué locura te lo juro o sea, qué barbaridad qué puta poca vergüenza ¿lo pongo? me encanta increíble muchísimas gracias ¿qué te encanta, tío? pero vamos a ver hombre, es que sin escucharlo y tal pues ya me asusto porque digo puede estar de coña pero tú ¿cómo puedes decir esto en medio de una boda? muy mal, fatal nos ha leccionado a todos tú que querías tanto a Willy Red ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? borrallao muy triste, ¿no? claro es que Juan tiene póster de Willy Red en el cuarto nunca lo he enseñado por eso Messi, chiquito, ya casado Messi, chiquito ¿te acuerdas del meme ese que eras tuto, pequeña en un campo de fútbol? ¿yo? sí tu cara salió en un vídeo de R10 creo yo pequeña en un campo ¡ah! más así chiquita claro, eso, eso ¿qué coño que ha pasado aquí? sí, sí, sí es que estaba acordándome del meme en el que tú sales en la puerta de atrás mientras yo te miro ah, sí, el de mamá de gomita pero escucha este se ha casado esto parece salvo a mi de luz el Willy Red se iba a casar también en Las Vegas o algo así pero creo que por el virus este se ha cancelado joder, vaya putada estábamos invitados lógicamente ¿sí? una putada, sí nosotros y el Gianni te imaginas el Gianni en la bola de Willy Red llevaría el mejor outfit sin duda, tío la verdad es que sí yo le pediría permiso sin duda, sin duda le pediría consejo para vestirme a Gianni ojalá el Gianni en la bola de Willy Red te lo juro y yo no puedo leer me cago a la puta, eh esto ah, PewDiePie y Marcia buena, te has confundido con eso más si es verdad ah PewDiePie Marcia Wedding vale, sí esto me lo enseñaste tú claro, es que la chica me apreció ella porque es rubia y punto ¿esta? sí, sí, sí esto es, esto es gracias, joder mira, es que estupendos son todos pero ese hombre no parece a Messi fíjate porque no se parece objetivamente a ver cómo va el de este ya está acabado el cuestionario este hombre, quiere que te diga que PewDiePie se parece a Messi pero ya no he dicho eso pero la tía sí la novia no, no, no o sea, quiero decir que la novia a lo mejor es que la he confundido porque es rubia tener pelo así rizado y es muy guapo ¿a quién se parece este? dime un parecido no le encuentro parecido a nadie típicos rubios ojos azules tiene bastante parecido ¿no? sobre todo actores y eso más y muchísimas felicidades a ver cuando una colabo con Lil Boletín muchas gracias Álvaro Caro 9 Avicii es verdad se parece a Avicii se parece a uff pues no sabría decirte a nadie así tiene una cara muy carácter ¿esta chavala no tiene cara de olé a piruleta? en plan la típica colonia que huele a piruleta hay tías que se ponen colonia que huelen a piruleta ¿a este chavo que le pasa? cariño que llevo mucho tiempo que tiene cara de olé a piruleta ¿tú te escuchas? y yo tú no, no, te entiendo te entiendo tú cuando ves cara pero piruleta y yo piruleta ¿qué pasa? parece que ha dicho mojón de perro piruleta yo que sé tío y por ejemplo a mí hay comida que me sabe a casa de abuela ay, a mí también pero no porque ay, yo en mi casa mi abuela comía a potaje no, no, no porque una casa de abuela huele a abuela huele a sí, sí, a viejo huele a vieja porque cuando eres viejo yo creo que hueles a viejo ¿no? en plan eso es verdad sí, sí, por la coña totalmente te estás podriendo es verdad el cuerpo se está se está haciendo viejo y se está descomponiendo no es que se esté descomponiendo como tal por la coña los viejos huelen a viejo porque están como están más gastados huele a meao hermano me acuerdo en el gimnasio tío con Darío no sé si el de Dios está aquí no creo pero yo me acuerdo hace cuatro años en el gimnasio con Darío que me vino una mujer muy mayor rollo ochenta y pico años estaba en el gimnasio haciendo ahí su cardio y sus cosas que era todo todo adorable toda la típica abuelita ahí andando en la cinta hola mira tal y se creía que yo era monitor del gimnasio claro yo era una bestia ¿no? entonces qué broma pero me vio era el único que estaba ahí y me dice que era monitor hermano esa vieja olía a meado o sea yo de verdad pensaba que se había meado encima pobrecita claro sí pobrecita pero escucha yo creía que de verdad se había meado encima porque el olor era muy vasto y qué te dijo me preguntó algo de las pesas y no sé qué pero yo le dije lo siento yo que no trabajo aquí porque me preguntó no sé qué de una pesa rara no sé qué me dijo pero en cuanto se me acercó dije hermano cómo huele a meado por lo mejor se me ha meado encima llevan unos pañales porque tienen incontinencia o algo por lo menos sí no lo sabemos crees que sigue viva espero que sí por favor sí vamos a rezar por ello pero eso los viejos huelen a viejos y la casa de abuela huele a abuela es verdad es verdad yo creo que tienen un olor característico yo no sé en otros países pero en España yo creo que entro en casa de mi abuela y entro en casa de una abuela de vosotros y huele igual todas las casadas de abuela huelen a lo mismo a abuela ¿sabes? es verdad es verdad totalmente cierto no, no interrogaciones de qué huele a abuela a muerte a abuela huele a viejo a es que yo no sé cómo explicarlo pero si es verdad que tienen un olor como a antaño a madera sí a al pasado no huele al pasado a un pie dentro y otro fuera no digas cosas feas huele a eso tío y cuando como cosas que a lo mejor están incluso yo diría a lo mejor me he comido algo que ha estado en mal estado un poco y me sabe a abuela a casa de abuela a casa de abuela a casa de abuela a casa de abuela no abuela como no tengo miedo hace mucho tiempo solo mi novio la verdad tú far ahí estás fantaseando con comerte una persona abuela no más y no tu tiempo libre ay dios mío la casa de mi abuela abuela ha muerto perdón y no he terminado de leer la casa de mi abuela a abuela ha muerto aunque influye que la enterra no menos mal yo no quiero saber lo que ha dicho de verdad ese chava porque si tú te estás riendo así a mí me hubiese una burrada terrorífica prefiero no saberlo dice que la casa de su abuela abuela ha muerto pero que influye que la enterraron hace 15 años ¿qué me pasa en el ojo fuera coña? ¿me estás dando un hito? a lo mejor tienes un orzuelillo o algo y se llevas todo el día con el ojo rojo un orzuelo yo voy a pescar un orzuelo pues es una putada no pero no te lo toques conjuntivitis si es conjuntivitis me lo va a pegar ¿cómo voy a tener conjuntivitis yo tío? ¿y por qué no? quiero decir ¿tú me has visto? conjuntivitis yo ¿por qué? yo que sé te has podido tocar el ojo con mierda y te da conjuntivitis con mierda me cago me lo restriego venga señores por favor preguntarle cosas más así que tenía muchas ganas de estar aquí los porros muchos porros coronavirus las drogas muchísimas gracias por vuestras preguntas de verdad son tu buena gente tío con nosotros sí obvio lo son por supuesto a mí me ha sido la ilusión que en plan tú subes una foto y todo el mundo ole ole antes de empezar el director que he puesto el título y todo el mundo ole ole tú eso lo ves y da ilusión sí soy majísimo tú yo estoy feliz con vosotros pero no puedo leeros entonces yo lo siento es que no puedo leer Juan tú haz algo joder macho te gustan malas pues muchísimo mi tierra habéis visto el hoyo ah mira esa película el muerto el hoyo y el vivo el hoyo vaya frase de boomer eso es de mi padre el muerto el hoyo y el vivo el hoyo fantástica frase el hoyo una película de netflix no sé cuál es no la he visto no la he visto dicen que es una rayada pero no sé por qué el hoyo de Michael Hoy el hoyo no sé de quién es española no no sí claro sí sí el hoyo y yo el hoyo es española sí o no y por qué no porque no va a ser o sea puede ser perfectamente de otros sitios es de española es de española sí 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 ahí está y quién actúa y alguien que conozcamos sale el de te acuerdas del tío ese de Jim Tony que es como rubio con los pelos rizadillo cara de yonki uy cara de yonki no vea nunca porque tiene cara de yonki coño tiene cara de yonki está caracterizado no 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 tiene cara de yonki no ahí no le digas no sé no tengo ni puta es que Jim Tony no lo he visto mucho la verdad lo ponía y lo quitaba ¿cómo se llama ese tío? Iván Iván ¿qué? Dios mío Dios mío es imposible de verdad burbuja del barco ah es burbuja vale ya se llené ese ese hostia no tiene cara de yonki qué pena no sé tiene una cara muy característica pero por lo de yonki sí un poquillo pero ¿sabes por qué piensan eso? porque es muy buen actor no le he visto actuar en mi vida en el barco no hacía de yonki hacía de malito y también podía parecer que tenía cara de malito eso pues me lo pone no eso es porque es muy buen actor y cada cosa que hace lo hace de puta madre y dices es su personaje pero luego te hace otro y lo hace también muy bien bueno pues pollo ese pues ya estaría ese sale en el hoyo ¿me pones aquí el hoyo en vez de a PewDiePie? sí pón ahí el hoyo escribe el hoyo final no Netflix no trailer no que no Netflix Netflix BSS sí sí claro este es el hoyo en el futuro los prisioneros se alojan en celdas verticales observando como los presos de las celdas superiores son alimentados mientras los de abajo mueren de hambre una jugla de supervivencia donde solo hay tres tipos de personas los que están arriba los que están abajo y los que deciden saltar incapaces de soportar esa agonía por más tiempo uh pues tiene buena pinta no había leído ni la sinopsis no sabía ni de qué iba me han entrado ganas de matarme un poco ¿no? yo qué sé está guapa porque yo he leído en Twitter de todo he leído gente diciendo que es la polla y mucha gente diciendo esto es una mierda ¿sabes? es muy gore es bufo para más y chungo anda me encanta fantástico es que si yo no veo algo con más y no lo veo porque yo sentarme en alguna película es incapaz de verdad o sea no puedo pero qué mal con lo bonito que hay el audiovisual me cago en la leche tú sabes lo que es un buen vídeo de Kármala a la hora de comer fantástico me joda eso es audiovisual es que hay manera de que vea series eso es audiovisual tengo que sentarlo y obligarlo me joda pero bueno no pasa nada yo solo veo series y películas y tal con más sitio en plan es bueno menos Better Call Saul pero es rarísimo que yo coja me sienta ahí ahí me puse la Switch estamos jugando la Switch y tal a ver y Better Call Saul porque estamos hablando de la serie y la vemos juntos y porque es Breaking Bad que me interesa mucho y tal a ver a mí me pasa que yo si no tengo una serie que estoy viendo y como que no tengo series pendientes o no tengo una serie que estoy viendo y me siento como vacía yo necesito tener una serie que decir ay esta noche vi una serie o esta noche vi un capítulo o mañana con un capítulo mientras como en plan si no me siento vacía me falta algo muy importante muchísimas gracias Polo por el tierdo a mí me pasa eso con veo YouTube veo Twitch es que es distinto ¿viste The Witcher? sí vemos The Witcher y nos gustó mucho sí sí a mí me flipó es verdad que los cuatro primeros capítulos de The Witcher son o sea si no tienes ni puta idea de The Witcher como Masi que cero idea de nada no te enteras no está para mi gusto está muy mal contar al principio luego va pillando esos hilos y bof y yo odio no enterarme de las cosas entonces yo paro la serie y le digo pero ¿y esto por qué? y Juan dice que abría una barbaridad porque odia que pare las cosas en plan él prefiere contármelo mientras la serie está pasando y que perderme una escena me da todo moraje porque te lo intento contar mientras intento yo concentrarme en lo que estoy viendo y tú y yo soy consciente de que tú no estás mirando la tele de que te lo estás perdiendo y que te voy a tener que explicar lo que te estoy explicando más toda esa parte que te estás perdiendo pues por eso me gusta parar pero es que tú te pones nervioso cuando una cosa es cuando se para yo paro o lo que sea que estamos viendo y se pone nervioso en plan de que no pare que no lo pare y yo pero relájate hombre por favor Marisabel en mi vida ha dicho que no pare que no pare en mi vida ah sí eso ha sido una sobra de actuación ah sí no me voy a darme la beso veces lo dice oye que es normal ha puesto como si pusiera aquí un óvulo que no lo pare lo peor que se lo digo rollo simple en plan por favor no lo pare sí sí no lo pare no lo pare no lo pare esto loco The Witcher so bad pero qué galo está dado galo de leer eso Dios mío cómo estoy hablando hijo de verdad se ve no y los hospitales qué Dios mío es que no puedo leer las preguntas me cago es que los hospitales qué pasa no sé cómo ves tu futuro en el doblaje bueno más en la locución en realidad inexistente no hombre mi futuro pues todavía no existe yo una cosa que voy a decir que en realidad ah no lo dije en el vídeo lo quité en el vídeo de preguntar y respuesta porque iba a ser un vídeo eterno y algunas cosas pues las quité porque mucha gente no iba a saber de qué estaba hablando pero me preguntaron también qué fue del trabajo ese que Juan dijo porque una vez que estaba Juan en directo no sé si os acordáis que yo lo llamé porque quería hablar con él porque me había pasado una cosa que para mí era muy importante y fue que me iban a hacer o sea no era un trabajo muchos pensabais que era un trabajo fue que me iban a hacer una prueba de doblaje para un personaje de una serie de animación es verdad que estaba yo en directo coño es verdad para un personaje de una serie de animación que también cantaba vale y a mí la animación me puto flipa me muero o sea me encanta caracterizar la voz y hacer muñequitos me encanta y si canta pues ya como que me exploto de alegría y me iban a hacer una prueba en un estudio de doblaje de Madrid muy tocho de que te estás riendo ahora porque un poquito total que me iban a hacer una prueba porque mandé mis vídeos y cosas y audios y demos así por toda la cara y la directora de casting dijo vamos a ver a esta chica vamos a dar una oportunidad y yo tenía una prueba de doblaje en ese puto estudio el día uno uno de confinamiento me cago en mi puta vida pues no se ha vuelto a saber nada del tema obviamente porque está todo parado el día que la llamaron básicamente cuando yo estaba en directo y dije no puedo decir nada era para hacer un personaje de una serie de animación prueba una prueba o sea para hacer un personaje no era era para hacerme la prueba a ver si le gustaba pero no tenía por qué salirme es como un casting a lo mejor no me sale pero para mí es importante ir al estudio y decir hola soy tal encantada ven como trabajo me conocen y ya tienen una puñetera cara para llamar en próximas ocasiones por si acaso y mete la cabeza coño pero no porque el puto coronavirus ha jodido a todo cristo vaya pues eso que por eso le hizo ilusión porque era de una posible cosa para animación que eso además sí es su ilusión de la vida ser pocahontas que es como es ella en su día a día pues tú imagínate hacerlo dos veces eso es la polla claro y cantar y todo y que me paguen eso es mágico hombre y que te paguen eso por supuesto entonces en el doblaje pues de momento la cosa la veo parada porque tampoco no me estaba o sea es que no estoy metiéndome en casting ni nada estoy todavía formándome pero locución me va muy bien hoy he grabado no se puede decir a ver no pasa bueno he grabado un vídeo es un vídeo interno de la empresa o sea que no lo vais a ver pero quiero decir no puedes decir la empresa sí coca cola ah pues eso hoy he grabado para coca cola pero es porque a ver no pasa nada ya ves tú quién va a ver esto de coca cola igualmente da igual si coca cola hace 500 vídeos al mes bueno no tanto pero hace muchos vídeos eso que es un correo y ha sido muy bonito y muy estupendo muchas gracias a todos ole 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 está despedida por aquí oh bueno pues me tiro por la ventana espero que no pase nada yo que sé pero que va a pasar que va a llevar tú sabrás si tú has firmado algo antes de hacer eso que dice pero si no he dicho no es nada es un vídeo interno explicando una cosa a los trabajadores y tal ah que no lo va a ver ni eso es para los trabajadores de coca cola yo creo que eso es un vídeo interno de coca cola que coca cola va a ponerle a sus dirigentes a sus gente yo que sé que se lo va a ver dentro de los trabajadores de coca cola es una especie de explicación de un proyecto que tienen ellos dentro de la empresa es muy fuerte que coca cola era una medicina se empezó a vender como un medicamento ¿es un rumor? ¿son fake news? no he escuchado eso en mi vida yo lo he escuchado muchas veces pues no lo sé a mí me lo contó mi madre y lo que me cuente mi madre me lo creo llevaba cocaína o puede ser era eso sí, si es verdad la coca cola era un medicamento hace no sé muchísimos años si he escuchado esto a mí se me ha olvidado desde luego sí, sí y llevaba cocaína era una movida tío y yo no sé por qué se la quitaron señores ¿quieres que nos metamos en las tier list de chill mientras seguimos charlando? ¿de qué hacemos en la primera tier list tío? ¿de qué podemos hacerla? ¿podemos empezar? mira, ahora que estoy bebiendo cerveza ¿la hacemos de cerveza? vale ¿quieres que hagamos una tierla de cerveza? Juan, lo de coca cola era mentira me estabas troleando o de series no, lo de coca cola es verdad me estabas troleando que no, que no delante de mucha pon ahí coca cola medicina es que mi novio me trolea comidas de España pon ahí idea pon ahí idea uy, he puesto coca buscadme en Google coca, ¿sabes? súper descarado coca Amazon ¿dónde encuentro coca? con coca coca cola medicina ¿la coca cola era en su inicio una medicina vale, vale una medicina destinada al dolor de cabeza a aliviar el dolor de cabeza oh, vaya John Pemberton joder el puto John pues este tío fue claro que sí alright vamos a poner esta parte de completa boom ¿de qué queréis que lo hagamos la primera, señores? dibujos animados de provincias Breaking Bad como que Breaking Bad ay, qué guay Breaking Bad rap español personaje de Breaking Bad o algo así busca España y te sale todo pon aquí España aquí muy bien espasnia a mí me gusta espasnia España galletas de España uh, serie de los 2000 de España helados ¿qué quiere hacer? patatas patatas y picoteos esto es lo tuyo esto es un fofo vale, voy a por otra cerveza oh, hostia pero qué guay está esto, ¿no? puedes elegir ella no sabe lo que es una tier list no sabe personaje España pero que cuántas cosas pero bueno espasnia que viva España espasnia de Mercadona ¿y qué? ¿de los productos de Mercadona o de qué? yo no estoy entendiendo esto porque aquí esto entonces se tiene que dividir en un montón de cosas ah, hay alcohol dibujos de España presentadores españoles snacks, música urbana buses España cadenas, no sé qué y yo como mola a ver, ¿cuál hacemos? chuches porque os gustan todo pues es que a mí las chuches como que ¿no te gustan las chuches? que sí, coño, me gustan pero no he sido yo de vale, ¿quieres que hagamos primero entonces patata y picoteo que esto sí te gusta todo? vale ¿ahí del Betty, dónde? real Betty, plantilla vamos buf, bueno, aquí estoy muy implicada hermano la plantilla del puto Betty uf, madre, madre, madre mía ¿pero qué haces? masi, coño, que se hace rápida ¿pero por qué lo haces así? si no estás animando a los jugadores ¿te crees que me hace falta? no estoy entendiendo nada es el putísimo Betty, tío pero no entiendo por qué estás y por qué estás porque lo estás haciendo así de random no tienes que elegir dónde van masi, no es random pon otra vez España aquí ¡ah, no! Juan Alberto, no sé qué estás haciendo ¿cómo es para ir para atrás, señores? con la pantalla completa en el Google Chrome ¿cómo es para ir para atrás? ¿me entiendes? ¡Viva el Betty! delete, suprimir le doy a suprimir retroceso o sea, al borrar al delete control V Juan Alberto, pero no, pero no lo entiendo, tío no me sabía la del control V, tío no me la sabía que vaya a troleo, eh pon España ahí España esa paña y yo no lo estoy haciendo en serio de verdad me pongo nerviosa escribiendo delante de tanta gente para André eh, André nada más que decir con Dios me voy a tomar por culo con Dios me cago en la puta o sea, es gracioso porque en plan normalmente pues uno se equivoca con el nombre de su ex a lo mejor así cuando estás empezando con alguien pero él se equivoca con el puto nombre de tu ex que es puto Andrés me parece increíble vamos allá ¿qué quieres? patatas y picoteos, ¿vale? tenemos ¿me explicas lo que estabas haciendo con el Betty? es que no lo he entendido, tío estabas poniendo ahí las cosas cuando te ha salido de los huevos Marisa B no hay discusión es el puto Betty ¿me entiendes? a que son todos increíbles exacto ah, porque lo de arriba era los mejores te lo voy a poner para que no lo he entendido lo he entendido mira, está S que es lo mejor A B C y D ¿y por qué? ¿y este por qué es lo mejor? a mí me explica las cosas como si fuera una abuela vale, S es lo mejor ¿por qué? porque está todo guapo A es lo mejor porque ah, bueno, me gusta B es lo mejor porque bueno, también C es lo mejor vaya no sé lo esto es una mierda y de mierda el C no lo entendía hermano, va de más a menos vale, entonces tenemos aquí un montón de patatas de pipas y tal y tú tienes que ordenarlas según tu gusto en plan las lies me flipan en la S vale empieza Masi vale, fantástico Masi, te aviso de una cosa la gente con esto se pone muy nerviosa rollo ¿cómo las lies en la S? hija de puta las lies en la C no me insultéis, por favor vale pero esta es esta es mi ranking nadie me puede juzgar es mi ranking bienvenida a internet no, te pregunto hombre, por eso quiero decir va, pero explícalo como que no te ponga pone patata y tal pues las pringues chicos me gustan muchísimo después chicos ¿qué quieres que diga? coño las bocabies pero claro, pero puedes poner varias en la S de estatus guapos las bocabies siempre que voy al cine tengo que comer esto voy a explicarlo ahí estamos una experiencia personal vale, pero las pringues no tengo ninguna puta experiencia personal simplemente llevo toda la vida a Masi no le vayas a comprar pringues de las papricas las verdes no, no las rojas para nada mira, de hecho mira lo que te voy a decir es que no me gusta me parece que estropea por completo las pringues un sabor extraño ahí no me gusta rojas las rojas y punto chicos, por favor dejadme explicarme las bocabies siempre que voy al cine me como las bocabies por siempre las rufles por siempre en mi corazón me encantan las jamón jamón para mí para siempre vale, tampoco lo pongas o sea esto no son dos extremos o me gusta o no me gusta me gusta que sí, que sí por ejemplo puede que las rufles jamón te gusten menos que las pringues pues la ponen en la A vale, vale perfecto perfecto profesor me han cogido las chetas luego yo soy muy clásica ¿vale? muy clásica y me gustan los chetos y los conos no, estas los conos los conos le encantan a mi padre esto, los conos los chetos las bolitas estas me gustan así yo lo siento me voy a odiar a pechar porque es que yo no soy muy clásica para esto los fritos no me gustan tanto pero me gustan y los goblins también me gustan mucho los goblins son la polla me encantan las jumpers las jumpers van aquí las jumpers en el instituto esto es un orden también así perdón no, no, no si va en la A va en la A vale bueno, sigue hablando tú, ¿qué vas a decir? no, no, no te están diciendo de todo me estáis puteando, ¿no? a ver si vos nunca es mejor que Juan pues no será tan grave vale, ya está ya voy a terminar y si no, una no a ver si hay alguna que no has probado las dejas ahí abajo no las muevas esto, es que me vais a matar lo siento, de verdad lo siento es que no me gustan nada las campesinas, tío es que no y los doritos tampoco me entusiasman los doritos son las patatas más sobrevaloradas de la historia a que sí pero las de campesinas o sea no, no estas me gustan mucho pero tampoco una cosa loca porque me encanta el huevo frito las patatas de huevo frito por encima de las de campesinas por supuesto lo siento muchísimo esto es así y luego ya pues mira, te diré esto las rufles de queso me parece que están asquerosas no puedo yo con eso o sea está bien a puto pies a mí los pies no me gusta comérmelos por eso no me gustan lo siento en el alma yo los chetos que se te quedan los dedos amarillos tampoco me entusiasman por eso las pongo ahí es que luego a mí me gustan mucho las patatas de bolsa y tal pero las mías porque luego yo soy una nazi mira aquí esta tampoco me gusta mucho esta tampoco esta tampoco las pipitas están buenas bueno, no sé sí además y esto tampoco me gusta mucho mas si sube a las campesinas o le pr n de o fuego a l a n p u t a bandera ya está y hasta aquí hemos llegado esta es la tier list de masi de patatas fritas es que voy a hacerla yo jo no me odiéis tío es que soy un poco especialita marisabel y que tengan sabores muy fuertes no me gusta marisabel las rufles yorkeso se queda pillado van aquí arriba son las que más te gustan del mundo las goblins van aquí arriba y las campesinas van aquí arriba esto es para empezar esto es para empezar con las goblins me gustan o sea para mí no hay discusión pero vamos a ver luego los doritos no lo voy a poner la D porque la D me parece como muy chituki muchísimas gracias por las 5 suscripciones máquina grande muchas gracias los doritos no lo voy a poner la D porque es como muy 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 no sabe la mierda pero los doritos son pastosos son se te queda pegado la boca el sabor que tiene tampoco una C vale rufles jamón muy buenas pero para mí no tan buenas como las rufles de queso las pondrías me gustan mucho es que las rufles de queso no saben a pie chetos pandillas en el instituto coger un fantasmita de los chetos pandillas ponértelo en la boca y simplemente chuparlo eso es o sea el sabor el la mierda que tiene los chetos pandillas por encima está muy buena la mierdecita el sabor que tiene lo voy a poner la A también de verdad los chetos aquí va a ser un popular opinión los chetos pelotazos son para mí un poco mejor que los doritos pero ¿sabes? en plan también muy pastoso se te pegan a los dientes a la muela por detrás porque luego a mí no me gusta que se me pegue por los dientes y saben muy bien lo pondrías en la B eso es A mínimo claro es que aquí estoy imposible estar de acuerdo con nadie pero me están insultando tal terrorista la rufle original el que las creo se las puede meter por el culo ¿vale? estas patatas no sé para qué sirven no sé por qué se siguen vendiendo de hecho no sirven para nada es como si yo cojo y me chupo el sobaco ¿sabes? plan bueno sí tiene saborcillo ¿no? pero no sé por qué coño me iba a comprar yo esta mierda o sea no lo entiendo las rufles por favor originales que las quiten ya del mercado porque esto no vale para nada o sea las likes de vamos metí a la cárcel al tío que las hizo ¿estas cuáles son? sí las de vinagre y tal a Guille le flipan estas patatas al Guille las likes de vinagre le flipan a mí estas patatas me parecen pues de de células terroristas ¿no? me imagino a Lisis comprándose pues estas patatas para comer antes de pensar sus cosas no me gustan ¿vale? me parecen innecesarias las jumpers coge una jumper me encantan muy buenas ¿la pondría en la S? no, la pondría en la A porque tampoco son patatas que a mí me flipen los fritos ni fun y fa en la B ni fun y fa y la B bueno la B está en mitad de todo ¿no? ni me gusta mucho ni lo odio pero los fritos pues están bien ¿sabes? tampoco vamos a entrar en el terreno Pringles las Pringles rojas las Pringles rojas es yo que sé esto es como la comparación que hice el otro día esto es como irte al canal del Oslo a ver un let's play en plan es como ir al Puticlub y pedir un abrazo si te vas a comprar una Pringles que sepan algo esto es cartón piedra duro salado para mi gusto las Pringles van con los doritos las rojas las Pringles que no saben a nada me parece fatal para mi van con los doritos me parece fatal porque son lo más insipio es como masticar sal estás masticando cartón duro con sal a mi me encanta por eso es que me parece que otro sabor las estropea a mi las papricas me gustan un poco más pero tampoco me parecen la polla en general las Pringles la textura de las Pringles el crujillo me parecen patatas malas me parecen patatas malas de baja calidad ¿sabes? patatas de no, no, no no, no además se te llena el estómago muy rápido a mí siempre me ha encantado porque además son las patatas más caras de todas y yo siempre que iba con mi madre a comprar siempre me pillaba un paquete de patatas y el día que mi madre estaba más contenta me decía anda hija cógete las Pringles y para mí era el día más feliz de la semana yo estas no las he probado las naranjas las voy a dejar aquí abajo porque nunca las he probado no sé ni a qué saben estos son los riquetos cuidado con los riquetos los riquetos el mejor momento de los riquetos no son las patatas es chuparte los dedos que los tienes todos naranjas cuando tú tienes los dedos naranjas de riqueto y te chupas los dedos es lo mejor de estas patatas el resto pues tampoco vale empanar los riquetos yo odio pringarme pero te gusta que se te ponga todas las muelas llenas de pelotazos los pelotazos sí porque me recuerdan a mi infancia yo qué sé pero los chetos además manchan más las manos que los pelotazos me da la sensación a mí vamos me parece que son más pringosos yo los riquetos los pondría no con la Pringles roja ni de coña los pondría en la B vale Pringles C último mes que me suscribo si yo estoy contigo de verdad no te suscribas más Jorge por favor queréis que le dé zoom a esto a ver claro es que si le doy zoom entonces pues cambio el de cuadro nuestro ¿no? sí ¿dónde lo pongo? aquí en la quina de abajo prefiero hacer así tío aquí se ve un poquito mejor ¿no? así un poquito mejor está más grande mejor así las patatas de huevo frito a mí me encanta el huevo frito pero las patatas ¿qué? ¿qué estás haciendo? oh wow oh wow pero por favor hostia hostia tranquilo tranquilo párate 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 Juan Alberto cariño me he puesto nervioso relax bueno se me ha liado porque iba por nada no no si no es por eso si me suena la polla si no que no quiero que esto huela pegajoso huela pegajoso jode toda la cerveza tío y va a beber cabrón la madre que te parió ¿está muteado todavía? no 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 dentro de oliveri y benji ah oh 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 no, 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 no me están escuchando ah oh ah oh ah oh se mutea por momentos ¿Escucháis ahora o no? Juan Alberto, ¿me ibas a decir otra vez André? Sí Me estoy empezando con nerviosa, quiero que lo sepas Es que para mí la frase, párate, va a ser yo siempre de André Ya Párate André Ya, ya, ya Estoy viendo que estos meses que hemos hecho así No, que te he olvidado mi existencia Venga, coño Que sí, más y que cantas ¿De qué vas? Vale, si oyes bien Puedes limpiar el... esto que es lo más importante Esto se llama teclado Ya, cariño, pero es que el teclado está mojado y es lo más importante ahora mismo Pues todo bien Pues ya sabía ¿Qué coño has escrito, tío? El puto mensaje satánico Ha sido limpiando el otoño ¿Me están escuchando de verdad o no? Que sí, que sí Vale Qué pesta cerveza, qué asco Es lo que más odio Más que las patatas A ver Tira esta la papelera, please Vamos a ver, señores Perdón, ha sido un lapsus ¿Se nos oye bien? ¿Hay pitido? ¿Se nos oye bien? ¿O se oye con el pitido este de antes? Pipipipiri Pipipipipipi Allá va con el barón y el piso Joder, qué susto Vamos allá Y ninguno les podrá detener Bueno, pues sí el puto mensaje es satánico pues escucha aquí va el huevo frito sin duda los huevos fritos van en porque esto es basura las patatas las patatas de huevo frito yo no sé hasta qué punto esto puedes ir tú a denunciarlo pero de verdad o sea es como si me vomitan en la boca en la tráquea como si me cagan en la boca te juro que preferiría un mojón en mi barganta bajándome por el esófago que comerme unas patatas de sabor huevo frito porque esto lo que te hace es que te sienta mal la primera patata que te metes ya por la boca y te va por el esófago ya te dan ganas de decir voy a la UCI mal, 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 mal indigestión inminente muy mala las light rojas vale con las light rojas no pasa lo mismo que con las pringles rojas porque las light son buenas patatas son patatas de textura buena son patatas que están bien ahora tampoco son la polla las patatas light pues sosillas están bien las que están al punto de sal pero tampoco son una locura las pondría por encima de las pringles rojas pero tampoco me parecen una locura yo que soy muy clásica diferencia pero coño si las light también son aquí sin sabor y las pringles ya pero es que las pringles es cartón piedra y las light pero que dices tío a mi me parece que las pringles son unas patatas de calidad extrema calidad extrema en el anuncio de pringles yo me acuerdo de pequeño tío que había un anuncio de pringles super antiguo en la tele que decía con pringles tu boca se vuelve loca y salía una tía comiéndose una patata una tía comiéndose una patata y se metía la patata en la boca y le hacía la boca musicales se le volvía loca y yo de pequeño delante de la tele comiéndome una pringles creyendo y yo de verdad me da como efecto de ¿cuántos años tenía Juan? cuatro añitos en plan era muy chico estaba comiéndome una pringles delante de la tele pensando esto no se me mueve la boca ni nada vaya mierda vale patatas lace gourmet es que si tú eres pijo entiendo que tú seas pijo para tu coche para tu casa pero si tú eres pijo patatas pero esas patatas están buenísimas esto es que ya esto es pretencioso las ley gourmet son pretenciosas pero si están buenísimas a mí me encantan las patatas clásicas sin más patatas ¿cuánto vale un paquete de ley gourmet? 15 euros y yo son baratas tampoco vale ¿dónde pongo esto tío? es que creo que las he probado una vez en mi vida entonces ¿por qué opinas de esta manera? no tienes ni puta idea no pero me hace gracia ley gourmet para el paquete negro así como rollo uff pero a mí me da la sensación como las patatas estas de bolsa que te dicen son patatas buenas caseras en plan se ha hecho esto es artesanal y esas patatas artesanales te gustan ¿o no? no porque esas son las lies mediterráneas me encantan las mejores patatas lies las lies mediterráneas que no se llaman mediterráneas no sé si lo sabías se llaman mediterránei o algo así ¿no? porque había copyright o no sé qué mierda ¿qué dice? te lo juro te lo juro si lo lees bien no pone mediterráneas pone mediterráneis o algo así pues no sé de verdad ¿eh? lo vi hace poco en en 4chan lo vi no sé dónde venga niño vale pipas tijuana estas pipas lo único que vale es para chuparlas a mí me encanta chupar las pipas las pipas tijuana valen para chuparse y ya yo te juro que las pipas tijuana las chupaba y las tiraba es que ni me comía las pipas de adentro porque decía ¿para qué? para eso me compré un paquete normal las pipas tijuana valen para metértela a la boca y escupirlas yo de pequeña no me comía las pipas solo las chupía solo las chupía solo las chupía en verbo chupir entonces las tijuana pues yo que sé si tampoco tiene otra cosa que hacer está bien pero vaya vamos a ponerla con las pringles si no tiene otra cosa que hacer ok los bocabits muy buenos ah ah cuidado con mi top los bocabits están muy buenos es que están muy buenos lo que pasa es que los bocabits dan mucha sed ay me encanto tienen los bocabits y una botella de agua al lado son muy secos ¿no? es muy entonces a mí me encanta ponérmelo en la lengua me gusta 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 los bocabits lo pondrían la la verdad la ley gourmet vamos a dejarla fuera porque es que la he probado un poco esto también las palomitas estas me recuerdan a la época de instituto estas son institutos institutos total y había otras palomitas de esta misma marca que eran de ketchup que odiaba esas palomitas por encima de mi posibilidad las palomitas de esta marca o algo así porque eso está asqueroso estas palomitas que yo las veo muy sosillas tío a mí me encantan pues salen a mantequilla en las jappers están mucho más ricas ah, esas no son las que salen a mantequilla no, no estas son las estándar ah, sí bueno, pero están ricas si no tienen otra cosa que hacer pues mira te como unas palomitas de estas las pipas G normales es que ya te digo yo para comprarme unas pipas las mejores pipas no, me están odiando de muerte las mejores pipas son las pipas del elefante las pipas del elefante rosa ¿sabéis cuáles son? ¿sabéis cuáles son? sí las pipas del elefante rosa que son un paquete de pipas es un paquete de pipas que a veces te trae como una almendrita dentro hay varias y encontrarte una almendra es como encontrar el santo grial hermano en ese paquete de pipas eso es la polla ahora estas pipas pues como las tijuanas en plan si no tiene otra cosa que hacer y estás en un parque fumando un porro pues mira te come las pipas pero tampoco estos que chetos son esto me gusta a mí mucho estos son los palitos son naranjas esto está muy bueno pero eso no son estos ah, esos son rizos los rizos no los he probado yo soy súper nazi me doy cuenta de que yo he empezado a poner todo pero porque es que yo me encantan las patatas de bolsa y estaría toda la vida con que pero es que tengo cuatro que me gustan muchísimo estas tres se quedan aquí porque no las he probado lo suficiente para juzgarlas pero estas a mí me encantan tío, las pondría en la A joder las pondría en la A estas patatas están muy buenas y los 3D los conos 3D cuando tienes cinco años y te los pones en la mano pareciendo una bruja y haciendo gilipollas está bien a mí me encantaba a la hora de comértelo es que a mi padre le encantan claro pero yo para divertirme me meto en minijuegos.com ¿me entiendes? no me compro un paquete de patatas a mi padre le encantaban y por eso me gustan tanto porque mi padre siempre compraba conos por mi casa que hago las 3D en la B tampoco están malas me gustan lo pondría en la B la curva coño es verdad hemos hecho la yo he hecho así en plan tengo mi top y luego todo a la mija se me cayó un ídolo es que claro esto es imposible que os parece esta tier list nunca te olvidaré decente mucho mejor está bien denunciable deberías estar preso sube los doritos puta mierda no está mal hermano los doritos no lo voy a poner alto de los huevos fritos pero los doritos quiero decir estás estancado en 2001 los doritos ya a día de hoy los doritos no deberían siquiera venderse ¿no? vale ¿hacemos otra? ¿de otras cosas? que está chulo que es divertido porque genera debate genera odio genera odio que el odio siempre es sano siempre es sano voy a limpiar mi cerveza espérate me ha levantado la cerveza ¿sabes? y porque no te la había levantado porque me va a limpiar la mesa vale ¿quieres o no? no, no, no muchas gracias ¿de qué la hacemos señores? ¿cómo se va para atrás? control V no es ¿no? suprimir ¿por qué no le das a guardar? ah clic derecho atrás a lo mejor si guardas venga galletas de España chocolate franquicias de comida comida rápida vale madonna, burger king en plan chocolate no por favor chicos lo siento muchísimo mira KFC no me gusta el chocolate ¿vale? mira no he ido mira de puta madre aquí han puesto una categoría de no he ido me da puto asco a ver bye 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 me toca me toca uy que ilusionante yo a ver chicos madre mía esto es muy difícil en realidad madre mía pero cuántas putas cosas esta ya la hiciste si esta la hice hace tiempo pero creo que han metido cosas nuevas el que pasta ese no estaba bueno el que pasta yo no he ido en mi vida ve descartando primero ya descartando a los que no he ido las que no has ido ponla ya en no he ido ven y pega esto que no tengo ni idea de lo que es ay mi sushi ese si hay uy la mafia hay uno en Málaga pero no he llegado ahí ¿qué pasa? uff muerde la pasta tío muerde la pasta mujer alguna vez que me suena me suena muerde la pasta a mi puede que haya ido con mi tía pero no es que no me acuerdo entonces no voy a el rips tampoco no tengo ni idea no opino shushimor ni la sureña tío what the fuck que coño hace aquí la sureña la sureña es tanto España no es solo de Fuenjirola pues yo es que no le he visto poco aquí en Madrid he visto la risueña muerde la pasta dicen que es un buffet libre de pasta me parecerá maravilloso pero es que no no es ya ya no ha ido ¿no? entonces si no yo no puedo opinar no pregunto porque a mi la pasta lógicamente como coño va a ponerlo es que parece que ahora ya está ¿al resto has ido? no boca negra boca negra ese has ido no he ido ah boca negra es que me suenan tío bueno si no te acuerdas déjalo no al muerde la pasta creo que fui con mis tíos es que si es ese sitio voy a ponerlo aquí porque me gustó mucho ¿y el fooders? el fooders no sé que pollas es vale y el bocata ese el verde que verde bocata no tengo ni idea y yo he hecho esto es tristísimo amigos es que pasta ¿qué pasta has ido? no tengo pues no pues ya estaría ¿te has quedado con las cajitas? ¿doner keba? ah no ¿al keba? ¿te has comido alguna con keba? sí un keba pero ese es uno concretamente go keba el keba como concepto ¿y esto qué? ¿aquí qué pone? TGB udon ¿esto qué? udon chic pues nada ya estaría lo descargo todo todo vale venga te queda todo eso coloca está bien está bien cuidado señores se puede venir ay que nerviosa me he puesto vale arriba uy ¿qué? no son las likes mediterráneas que yo decía son las likes artesanas likes artesanas artesanas y por tema de publicidad engañosa en realidad no pone artesanas pone artesancis si lo lees bien de verdad de verdad venga empieza de verdad de verdad silencio aquí ahora mismo va a hacer su monólogo su soliloquio María Isabel a ver vale vamos allá chicos yo amo la pasta por encima de mis posibilidades por lo tanto todo va a ser pasta arriba ¿vale? la tagliatela no sé exactamente cuál bueno sí la tagliatela muerde la pasta si es el sitio al que fui con mis tíos maravilloso me encantó no es que no estoy segura de nada pero yo la pasta arriba el gino está muy bien pero no tiene tanta calidad de pasta no voy ni a miraros porque me estáis pudeando a muerte seguro vaya a ver yo soy la gorda de las hamburguesas Juan Paralán pero porque tío me encanta me encanta me encanta nada yo no voy a opinar tú y el goy es que tío pero es que aquí hay muchas listas es que esto es muy complicado divide bien tío no pongas todo en el 10 o todo en el 0 ya tío pero what es que qué mierda es esta es que si este no es el sitio en el que fui con mis tíos mira toma por culo vale vale voy a dejadme pensar vale está reestructurando si estoy reestructurando porque no sé bien donde tengo la puta cara espérate donde está el goy es que fight game me parece muy guarro pero me encanta con los cacahuetes ahí y todo vale y yo es que en realidad no hay tantas cosas en plan que diga ¿sabes lo que te digo? que son cadenas de comida rápida pero coño que es mágico que comes cosas bastante distintas y de distinta calidad en todas esas el hollywood me gusta también bastante pero uff hace mucho que no voy Juan Alberto no mire al chat mirando mira 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 al chat tú mira aquí mira aquí terrorismo no dejadme opinar la opinión es libre chavales venga vale el mcdonald es que un segundo un segundo que está bien poner coñas y tal pero tampoco es plan de ¿sabes? de tener 12 años ya está de baneo a uno pues pues seguir bueno pues estupendo y yo pero es que aquí son cosas diferentes o sea quiero decir el Pansan Company a mí me gusta el Pansan Company pero no lo voy a comparar con el puto ataque a tela si coño te puede gustar te gusta más el ataque a tela o el Pansan Company pues el Pansan Company me encanta la verdad me gustan los bocadillos de el 100 montaditos me gusta para beber cerveza pero lo que viene a ser los montaditos venga que me trae muchos recuerdos voy a intentar hacerlo rápido porque se estoy aburriendo a todos mis pies no 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 les estás aburriendo están flipando y a la gente le mola flipar así que sigue estaré flipando porque no he hablado de la pizza es que la pizza a mí no me entusiasma en corazones me gusta pero tampoco me vuelvo a lograr con la pizza entonces la pizza va a estar el domino aquí y el telepizza es que el telepizza y yo no me voy a poner otra pizzería por ahí coño otra pizzería ¿por qué no poner pues la pizza aquí el KFC me gusta pero cada mucho tiempo el VIP dependiendo de qué me gusta el burger me gusta más que el McDonald's pero tampoco hemos cenado el burger ¿no? hemos cenado el burger sí no McDonald's y Burger King no pueden ir al mismo sitio es reina universal no se puede prefiero el burger la cervecería la sureña pero qué cojones el sushi me encanta y ese sitio me gustó un montón cuando fui el Keba es que tío es que me gusta el puto Keba ¿qué hago yo que esté? ¿pero cuánto te gusta? pues me gusta el Keba me gusta menos que la pizza qué mierda estoy haciendo el Taco Bell no el Taco Bell tampoco es que va a estar todo en el 6 en plan de pues no está mal no 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 tengo que reestructurar reestructurando reestructura la sureña tampoco ay las croquetas de la sureña me encantaban el TGB no está mal madre mía qué mal estoy sufriendo el Subway cuando me voy de viaje con mis padres muchas veces hay Subway por ahí y me gusta y me gusta la comida del Subway porque estoy muerta de hambre después de estar todo el puto día andando por una ciudad extranjera y yo llego y el Subway me encanta pero obviamente yo un día de mi vida no iría a este sitio ¿yo qué mierda estoy haciendo con mi vida? ponlo donde tú ves reestructurando reestructurando no reestructurando reestructurando estoy sufriendo chaval ¿tienes un marcapaso? joder qué mierda os dais cuenta de que no me da nada un puto asco ¿no? no es que yo no sé yo no sé nada ¿es este tu veredicto? ¿esto de aquí? ¿eso es tu veredicto? o sea me está diciendo que la sureña y el McDonald's es lo mismo para nada pero no me da puto asco el McDonald's entonces no lo puedo meter ahí y tampoco no he ido al McDonald's pero es que es que a mí la sureña ¿por qué quieres que te diga? vale ya está es tu decisión se respeta coño ya está no pasa nada esta es la tier list de Masi ¿vale? podría hacer una captura y mencionar a Guardia Civil porque no me parece ni medio normal vamos a resetearlo lo siento chicos lo siento muchísimo ¿vale? no me vais a llevar a comer vuestra puta vida así que tampoco es vuestro bruto problema ven y peca afuera a Bocata no he ido tampoco al Fudder tampoco he ido ni a la Boca Negra estoy muy horroroso ni al Susi tampoco he ido ni al Kepasta ni al Sushi More ni al Rips ni al Udon ni a la Mafia se sienta a la mesa no veo Muerde la Pasta Pansan Conf Muerde la Pasta tampoco he ido Go Sushi tampoco he ido y ya está yo creo todo el resto lo he probado ay que triste gracias mira F Masi pero ¿por qué? ¿qué pasa con el Keba? ¿no os gustan los Keba? no no al contrario la gente el Keba es como una religión entonces que hayas puesto el Keba en el 6 a mí me gustan los Keba pero tampoco alucían entonces vamos a ver mi opinión ¿vale? seguramente también os vais a enfadar conmigo con bastantes cosas os vais a enfadar es que esto es muy complicado coño lo primero Five Guys me parece las hamburguesas más cerdas y mejor hechas que yo he probado en mi vida en una en una cadena de comida rápida Five Guys un 10 me flipa el Five Guys o sea siempre que puedo voy a ir al Five Guys porque es caro lo único malo del Five Guys es que es caro ¿vale? una hamburguesa y unas patatas que te cueste 15 pavos o casi 20 es caro si le bajan el precio al Five Guys yo no sé qué hacéis yendo a tosito comer una hamburguesa porque las hamburguesas del Five Guys son Dios y encima me mola el detalle de que tienen la cocina abierta y ves cómo cocinan y tal eso es que algo bueno están haciendo con su vida si te enseñan cómo están cocinando haz y me encanta escucha 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 una explicación pero vamos está haciendo de publicidad no es publicidad mi opinión estoy en mi casa con una cerveza diciendo a lo que a mí me gusta tú no te preocupes Goico Grill ya verás ya verás no me da puto asco porque no es que el Goico me dé asco de no pero el Goico Grill que se caga por las patas abajo vaya no 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 que aprendan a hacer hamburguesas tú no puedes tú no puedes no voy a ir al Goico Grill gratis en mi vida tú no puedes coger una hamburguesa tío que le pegue un bocado y que se te salga todo por el otro lado eso es de mierda a mí me parece que el Goico es un sueño húmedo así no se hace una hamburguesa que tú te vayas al Goico te pide una hamburguesa le pegue el primer bocado ya tenga todo el plato desparramado y tenga yo que montar la hamburguesa porque tú no sabes comer niño a mí no se me ha roto una hamburguesa hermanita que a esa hamburguesa sí que ponenle fiso eso no tiene sentido y luego el sabor es la hamburguesa de pollo el pollo está seco está tieso eso que mierda es no las tiras de te pide de entrante la ¿cómo se llama? el pollo empanado ponme una lagrimita de pollo lagrimita o lagrimona del puto pollo que te vienen putas tiras de pollo empanado así que te come una y ya has comido ¿y esto está mal? a mí me gusta ¿y tú sabes lo que son lagrimitas de pollo? pues es que ahí son lagrimones de pollazo porque pongan lagrimones de pollazo en la carta pero no ¿sabes? vale la sureña escucha la sureña ¿quién va a comer a la sureña? la sureña se va a vivir ya tienes que estar perdido rollo en una ciudad en plan ¿qué está pasando? ¿dónde estoy? voy a comer la sureña ¿quién ha dicho voy a comer la sureña? hay que ser su norma con todo mi respeto en la sureña también los cubitos de cerveza y tal pero vaya tampoco ¿sabes? vas allí con tus colegas te ves una cerveza y te piras porque comen la sureña porque la sureña huele a casa de abuela huele a vieja huele a humedad por lo menos la sureña que hay en Fungirola eso huele a humedad el suelo está mojado totalmente la sureña que yo he ido ¿te acuerdas? antes había una sureña enfrente del cine alfil y ahora está al lado de la cercanía del lado del tren ¿vale? la sureña es para los cubitos de cerveza y a la sureña a comer es como escucha tienes un problema podemos hablarlo si quieres Pan's and Company a mí es que los bocadillos del Pan's and Company me encantan es que me compro yo la barra pan del Mercadona en mi casa y te hago un mejor bocadillo que esto porque los bocadillos del Pan's and Company ¿perdón? bueno y los del Subway ya ni te cuento ¿vale? ¿te da asco el puto Pan's and Company? ¿y el Subway? el Subway lo puedo entender yo lo digo porque es que yo también amo a la comida en general entonces es difícil que yo a mí me dé puto asco un sitio si no es un sitio que solo trabaja con chocolates pero tío el Pan's and Company es que está bueno lo que hay a mí me parece pan de calidad ¿yo te he discutido cuando tú has hecho la Tierly? no, tú estabas riéndote de mí mirando a esta gente pero no te... tu puta madre bueno vale la Tagliatela en la Tagliatela podemos extendernos un poquito si queréis tenéis media horita a ver la Tagliatela es un sitio es de pijo la Tagliatela pero no por el precio porque la Tagliatela no es un sitio muy caro en realidad no es barato pero tampoco es un sitio caro la Tagliatela la Tagliatela lo que pasa es que visualmente en el restaurante muy... bueno no sé si todas las Tagliatelas son iguales supongo que sí pero te acuerdas la calle en Madrid en que fuimos hace poco hace poco hace medio año ya la Tagliatela la Tagliatela perdón de verdad la cerveza yo he pedido a domicilio muchísimas veces con Masi un plato de pasta que se llama ay como es es como pasta con trufa está buenísimo un poco de pimienta negra ese plato de pasta está buenísimo es una gozada tío buenísimo y si lo pides a domicilio te lo traen un pedazo de tupper increíble con un huevo se come bien en la Tagliatela para mí se come bien pero tampoco me parece una polla a mí es que me apasiona tener 500 opciones de pasta diferentes que si rellenas que si sin rellenar que lo rellenas con lo que te sale en la narices pones la salsa que tú quieras me parece alucinante tío yo es que amo la pasta es de pijo levanta mis seguridades no te enfades el ginos el ginos tío hemos ido un montón de veces tú y al ginos sí sí hemos ido muchas veces por mí porque yo soy la tonta de la pasta ya digo es que soy muy pesada el ginos yo pasta en el gino he comido una vez pero pizza en el gino he comido varias veces y la pizza del gino es un poco cartón ¿sabes? es tan fina que cruje demasiado a mí la pizza del gino no me mola mucho hay un entrante que me vaya a llamar y con y tal pero es patatas con salmón que ese entrante me flipa hace mucho que no comemos eso está muy bueno podemos pedir eso estos días pero sí gracias perdón permiso a mi marido 7,6 5,4,3,1 un poco menos que la tagatela para mí el ginos de comida de precios bueno precios más baratos precios más baratos sí lo pondría debajo del no está el cazapasta tío el cazapasta está muy bueno vale Taco Bell muy bien me voy muy para arriba muy bien el Taco Bell me gusta mucho no me gusta ir rollo cuántas veces me voy al Taco Bell en total tres cuando empezamos fuimos una vez y ellos yo con Andrés y con Darío y con el Taco Bell sí por encima de la tagliatela sí ¿qué dices? a mí es que el ave que está bien el Taco Bell el Taco Bell está bueno es que claro la tagliatela es mejor calidad de comida el Taco Bell es comida de mierda ¿sabes? vamos a cambiar esto ¿vale? muy bien así me gusta que vaya subiendo vamos a hacer así KFC si quiero que me dé un infarto está bien el pollo está muy bueno o sea los cubos de pollo del KFC están muy buenos porque están vamos si yo te enseño las calorías que tienen un cubo de pollo de eso te cagas ahora de sabor los cubos los sacos de pollo los cubos de pollo del Taco Bell ¿qué coño estoy hablando? los cubos de pollo del KFC te está influenciando es verdad cállate ¿yo? sí cállate me gusta menos que el Taco Bell porque no sé por qué pero a mí el KFC si puedo evitarlo lo evito KFC si hay un yo qué sé un apocalipsis zombie todo el mundo muere la ciudad está vacía y el único sitio es el KFC puedo pedir de ahí pero no me vayas a pedir nunca diciendo oye me apetece un KFC esta noche no porque sé que me estoy metiendo gasolina en el cuerpo y no Jost & Peter más Jost & Peter ¿cuándo? Jost & Peter no sé si es verdad pero muchas gracias tío es verdad más Jost & Peter no tengo ni puta idea Jost & Peter un queba un queba un queba un queba a las dos de la tarde no pega un queba a las dos de la tarde no se come un queba se come a las siete de la mañana a lo mejor por la noche a las diez antes de salir de fiestas y eso y tampoco porque vas de fiesta y te cagas vivo un queba se come después de fiesta casi siempre a las siete de la mañana a las seis ahí me entra un queba ahora un queba a las dos de la tarde no me voy a comer un queba ¿cómo? super rollado ¿del taconacho? no influyas pregunto ¿el taconacho? ¿qué coño el taconacho? y yo el taconacho de Fuengirola pero el taconacho no está aquí pero son quebas no sabéis lo que es el taconacho el taconacho es un sitio donde te ponen pan de pita y dentro te ponen arroz y mierda eso no son quebas pero no también te ponen quebas allí ¿sí? pues yo no me he comido un queba en el taconacho ¿no? para comerme un queba en el taconacho me estás haciendo este rayo me estás haciendo el rayo bueno vale ya está entonces el kebab yo no lo pondría ni de coña en el 10 porque para mí un queba es de un momento específico ¿sabes? yo estoy valorando por yo alfa y gai puedo ir a las 10 de la noche yo alfa y gai puedo ir a las 2 de la tarde pero yo no voy a ir a un kebab a las 2 de la tarde no entonces para mí y otra cosa un kebab no se pide a domicilio ¿vale? los kebab se va hay que ir y comértelo pedí un kebab a domicilio ahora había una pandemia os entiendo pero pedirte un kebab para que venga a tu casa el kebab eso no con la pandemia bien chicos bien hecho con la pandemia bien entonces claro el kebab ya está guiatela es que la cosa es que el kebab se come a cierta hora pero cuando se come es la polla en esa hora ¿sabes? esa es tu opinión quiero decir hombre esta es mi lista no la de ellos por supuesto esta es la mía ¿pero por qué no te comerías tú un kebab a las 2 de la tarde? ¿me lo explicas? ¿por qué no tío? un kebab a las 2 de la tarde ¿y por qué no? pues tú no te gustará tanto me gusta pero me gusta una hora Juan Alberto no tiene sentido lo que estás diciendo que sí coño yo no me voy a comer un puto kebab a las 2 de la tarde ¿por qué? si tú tienes hambre y te perece un kebab ¿por qué no te lo vas a comer? yo porque me parece no sé no, no el kebab es un tesorito que hay que comerse en un momento es un tesorito un 9 al kebab hoy hoy pero bueno pero bueno porque en el momento en el que tú te lo comes es la polla pero de nuevo el kebab este no se tiene que comer antes de las 5 de la mañana ¿vale? venga continúo Juanito vale 100 montaditos mmm no me da puto asco como la sureña como la sureña es para ir con los colegas en plan y yo no hay nada abierto o tal no sé qué guay los bocadillos del 100 montaditos escúchame cerveza el 100 montadito lo bueno es la cerveza como en la sureña pero a mí los 100 montaditos por ejemplo un bocadillito de Filadelfia con salmón pues a mí me hace feliz un poquito o sea quiero decir de vez en cuando unos montaditos no me parece que estén mal yo también lo he puesto en el sello por ahí pero está mejor que la sureña hostia ¿eh? perdón ya estoy otra vez influenciándolo lo siento es que le manipulo todo no claro a ver me suda el apoyo que me diga esta es mi lista y no va a cambiar pero tienen Cruz Campo tío ¿en serio? nah como la sureña como la sureña es un sitio para ir con tus colegas tomarte algo y si tomarte algo casi nunca implica comer porque ir a comer al 100 montaditos pues ya te digo tienes que tener poca hambre y tienes que tener a lo mejor una gastroenteritis y rollo que no puedes comer mucho ay madre mía el vips el vips es complicado en el vips hay unos desayunos que te cagas ¿vale? te ponen unas tostadas con aguacate con tomate seco que te cagas encima ¿vale? te ponen unas tostadas muy buenas te ponen un café que es una mierda te ponen un zumo de naranja de la hostia te ponen unos batidos de batidos de oreo batidos de que son la polla los batidos del vips pero también las meriendas del vips no son las mismas que los almuerzos claro ahora están los almuerzos la pizza la pizza del vips el comer ¿habéis comido alguna vez una pizza en el vips? te traen una caja de cartón como pequeñita que dices tú aquí hay una pizza la pizza es cuadrada y la pizza es así de gorda ¿vale? la pizza es así de gorda pizza del vips para mi gusto nada fuera el plato de pechuga de pollo es que yo que sé lo veo el vips me gusta pero un poco para pasar el vips ¿sabes lo bueno? que está abierto todo el rato o sea no 24 horas y la pechuga de pollo villaroy lo que siempre me pido cuando voy está bueno hay un plato ¿eso es en el foster o en el vips? creo que es en el foster Ayran Belmo muchas gracias como el Ginos más o menos me mola ahí de vez en cuando y poco más la verdad las patatas fritas del vips son malísimas por cierto yo tenía que decirlo las patatas fritas del vips son basura las hamburguesas del vips insípidas si tienes mucha hambre y tal pues yo que sé yo con mucha hambre me como un azulejo ¿sabes? pero en fin Domino's Pizza venga Juanito me va a caer mierda pero aquí va el Domino's Pizza o sea si me quiero comer una pizza buena no voy ni al Domino's Pizza y vamos Telepizza no me da puto asco pero lo pondría por debajo Domino's Pizza no me gusta y Telepizza es la pizza más sobrevalorada de este país ¿cuál es la cadena de pizza que más te gusta a ti? de pizzería hay una pizzería que se llama Alo A-L-L-O ah pero no es cadena es un restaurante italiano ¿no? no es una cadena porque hay varios sitios aquí en Madrid Alo Alo Pizza se llama no es por el Alo Presidente se llama Alo Pizza de verdad que está muy buena pero el Papa John's por ejemplo me gusta Telepizza es cartón por ejemplo a Marco yo siempre he tenido esta pelea con el Marco ¿sabes? el Marco le flipa el Telepizza y yo una pizza el Telepizza una pizza el Telepizza yo me como una prosciutto del Telepizza y digo y yo de verdad me estoy comiendo cartón como rasposo porque tiene como como pan tiene pan rallado encima de la pizza o sea seca el tomate no se nota son pizzas malas hermano son malas pizzas tío son pizzas pochas ¿sabes? a mí el Telepizza no me gusta TGB la Pull Pork esa está muy buena pero como el Bip y estas cosas ¿sabes? en plan está guay de vez en cuando pero a mí no me dice mucho tampoco el TGB equipazos de flipping eso es TGB Foster Hollywood vamos a dejarlo bueno para el final Foster Hollywood Foster Hollywood lo poco que vale del Foster Hollywood son las Bacon Cheese Fries las patatas con queso y bacon de entrante o sea yo te juro que hay muchas veces que he pedido al Foster Hollywood las patatas Bacon Cheese Fries y no he pedido nada más en plan no quiero ni tu hamburguesa ni quiero nada me das esas patatas y a tomar por culo la Director's Choice que es una hamburguesa que está bien y luego hay una cosa que se llama Kabatapi Chicken Pasta que es un plato de pasta con queso y con una pechuga de pollo troceada encima que está muy bueno ese plato a mí me gusta mucho ¿dónde pondría el Foster? yo creo que lo he puesto yo creo que lo he puesto el 6 o el 7 no sé es que me parece que los platos tienen mucha cantidad de comida y eso me hace muy feliz y me hincho a mí cada vez que he ido al Foster he salido feliz vamos a ponerlo en el 7 porque además te rellenas la bebida también está bien vamos a ponerlo en el 7 con el Taco Bell bien la verdad a mí el Foster voy y no salgo insatisfecho siempre le pido lo mismo la verdad que es carillo y es carillo eso es lo malo que tiene el Foster que es carillo McDonald's y Burger King verás lo bueno que tienen McDonald's y Burger King es que sea la hora que sea bueno Burger King es 20 claro es que el Burger King sí Burger King tiene el McAuto no McAuto tiene McDonald's ¿cómo se llama? Auto King creo que tiene el Burger King ahora McDonald's y Burger King son caros el que me diga y yo McDonald's es barato barato el McDonald's una polla una polla el McDonald's es barato tío desde cuando el McDonald's ha sido barato tío a lo mejor hace 15 años 20 años era barato los Happy Meas las cosas así de un euro lo bueno que tiene McDonald's y Burger King exacto y lo bueno que tiene que es rapidísimo en plan te lo pide a domicilio te llega en 15 minutos te va a la tienda te lo entregan en nada sabes que vas a ir y comer y sabes que sea la hora que sea son las 3 las 4 es que vas a comer ¿sabes? entonces eso es lo que tiene bueno ahora calidad de la comida pues yo que sé las hamburguesas de pollo de un euro vale cuando tenía 15 años y tenía 2 euros en la cartera total total guay ahora no me como yo una hamburguesa de pollo de un euro porque es que yo que sé no me no sé no me saben a nada el pan es una mierda tos seco venga Juan elige McDonald's un 7 y Burger King baja un puesto porque las patatas fritas de Burger King son basura las patatas fritas de Burger King son basura pero que hablas tío o sea antes me gustaba antes era Team Burger King antes sería así ahora me gusta más el McDonald's que el Burger King hostia tú esto no lo sabíamos y por qué siempre pedimos Burger porque es el que más me gusta a mí porque el que se puede ah vale pensaba que te vas agiéndome un favor el que estaba pues yo siempre digo yo prefiero Burger King si vamos a pedir esta mierda porque es el que es primero que te sale entonces y las hamburguesas están más ricas las del Burger tío dilo 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 es que me parecen mierda a mí me parece menos es que no sé ni cómo explicarlo me parece que que son más sanas dentro de lo que cabe no sé las del McDonald's me parece que se deshacen más y que tienen como menos calidad yo qué sé lo siento yo por todas las personas que estamos ofendiendo mira snacks alados partidos políticos partidos políticos galletas chuchería provincia ¿por qué quieres que hagamos chuchería? es que chuchería soy la peste pero a mí yo quiero hacer una chuchería vale hazla tú pero tú no es que tío es que la chuchería yo pongo ni al huevocito hazla más sí a la gente le gusta ver tu opinión es que no tío porque yo para eso soy más es que no es que cerveza hay que hacer cerveza también es que si ya me bueno chaval es que esto me la repan se me hace la boca agua loco ¿y por qué está en la chuchería las Pringles? ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué hacen? yo qué sé pero sin todas las Pringles yo preferiría siempre unas Pringles que unas chucherías ¿chucherías Pringles? ¿quién ha hecho esto? lo siento en el alma chicos chavales aquí esto es así vale uff que susto me da esto tío es que yo yo para esto es que vais a rirlo de mí qué mal esto era lo que más me gustaba a mí de pequeña siempre me encantaban me ahora mismo no o sea por eso lo voy a bajar pero quiero que todo el mundo sepa que a mí esto de pequeña yo irme a a chicle que se llamaba la tienda en mi pueblo y comprarme el puto huevo pero porque a mí el huevo en sí el huevo de por sí me encanta el huevo frito me encanta me flipa entonces una chucha y con forma de huevo ahí está sabe mucho a huevo no sabe una mierda pero me gustaba que nadie me mate ¿vale? porque esto es lo que más me gusta yo no estoy diciendo nada me estoy rascando me encantan las nubes es que me encantan las nubes puedo comerme 28 nubes en un momento no sé me parece que están muy dulces muy suavitas y me encantan las nubes ay madre mía es que esto es de verdad lo siento muchísimo por favor no dejéis de quererme bueno la piruleta está bien decente ¿no? es tu a mí me gusta mucho es que ya me da miedo hablar la piruleta sabe muy bien está bien pero lo que pasa es que es una piruleta que huele como la mujer del PewDiePie ¿no? claro claro que sí vale es que claro estoy poniendo lo que más me gusta y luego el corazón este me encanta también me ha gustado mucho siempre ¿qué más? ¿qué más? es que chicles bueno voy a hacer una cosa que no os va a gustar nada a ver a ver es que yo sé que esto yo sé que esto le encanta a la gente y no entiendo por qué no me gusta como sabe también es que a mí no me gusta la Coca-Cola entonces pues el sabor amargo que tiene esa puta chuche no ¿amargo? ¿tiene un sabor amargo? ¿por qué? ¿qué pasa? la chuche de la Coca-Cola sabe amarga me parece que sí ¿tú te has mirado el paladar? pues no tengo que ir a hacerme pruebas está embadurnada en azúcar ¿cómo va a saber amarga? me parece que no en plan cuando se queda sin azúcar el sabor que tiene es que no sé cómo explicarlo pero a mí es que no me gusta es que no me parece que sepa nada bien a lo mejor no lo he definido bien pero no no me gusta como sabe los ositos me encantan esta mierda no me ha gustado en la vida esto siempre que veía la gente con eso y decía esto que mierda es un chorro de colorines las cantimploras tío que eso no me gustaba me parecía una cagada monumental esto adiós amigos no me gusta el chocolate a ver tened en cuenta que estamos hablando con una persona especial ¿vale? es que no me gusta el chocolate va a recibir la subvención el mes que viene pero tened en cuenta eso que es una chavala a la que no le gusta el chocolate a la que no le gusta el melón y la sandía en verano melón en verano no sé qué no el melón un poquito pero muy poco es que no me gusta el chocolate y partiendo de esa base ya sabemos que soy soy una persona pues con un gusto un poco extraño no me odiéis por favor yo de verdad que tengo buenas intenciones las pastilletas me gustaban mucho Juan Alberto que estaban bien coño era gracioso Juan Alberto te voy a dar los palotes Dios que remembers los palotes me gustaban mucho de pequeña esto chocolate a tomar por culo ay 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 bueno me muero de amor es que los amaba de verdad como se llamaba los boomings me encantaban me encantaban es que me vais a matar es que me vais a matar este chocolate también a tomar por culo estos son todo el mundo poniendo vibes o no Juan me estoy encontrando mal Dios de verdad es que no deberíamos haber jugado a esta mierda es que no puedo no puedo seguir esto había que poner ya los que ni fun y fa no no las pizzas esas la verdad que las pizzas bueno a ver esto un poco también ni fun y fa los tiburones la hamburguesita también un poco bueno venga sí a veces sí esto me gustaba tampoco es para tirar cohete pero bueno a ver esto me gustaba no estaba mal los ladrillos no me entusiasman la cosa esta tampoco demasiado la verdad ay los platos no me gustaban las cerezas me gustaban no sé los orbis bueno pues son chicles que tampoco los deos me daban mucha grima porque digo que me da como un deo porque no me gustaba esto me gustaba estos son los sugus los sugus me encantaban apasionada de los sugus uy estos los vampiros me gustaban mucho esto tampoco que ni fun y fa sois el pueblo de ubrique en cadí un saludo que viva ubrique voy a hacer una cosa que no no os va a gustar nada pero odiaba las saras chicos no podía comerme saras no me gustaban nada se me empalagaba la boca de una manera es que tampoco yo soy yo muy dulzona no me vais a querer aquí nunca más ¿verdad? vaya reencuentro ole 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 que de que de que de escucha escucha ahora ya lo he leído como puedo me pregunto lo mismo vale párate me está entrando calor te he tocado el sopaco y estás hombre es que me está entrando calor es que no es que no tiene sentido yo siento muchísimo pero vosotros pensadlo cuanto menos consuma yo más para vosotros ¿sabes? eso es así y ya estaría más así los dedos estos no son los que pican ¿verdad? creo que no no estos son dedos sin azúcar vamos a imaginar que estos dedos tienen azúcar los dedos mientras hablo de esto se me está haciendo la boca de agua los dedos son TRS los dedos que pican son TRS ¿dónde está el puto crimen? los ladrillos son TRS ¿vale? los ladrillos son lo mejor de esta vida no entiendo por qué no lo entiendo los ladrillos a mí que piquen y tal es que me flipa a mí es que no me gusta que me piquen una trucha las nubes escucha pero what pero pueden estar más ricas y más esponjositas y blanditas pueden estar esponjosas ricas ¿a qué sabe esta mierda? azuquita y es muy dulce es como muy suave tiene un sabor suave las nubes son basura me encantaban las nubes las nubes y yo por favor no estoy sola en esto que alguien que alguien esté conmigo en esto por favor es que no podemos ser tan extremos tío no son mierda es tan rica esto estaba bien cuando tenía 6 años te lo ponían la muñeca mira mira en el cuello que bueno pero vamos esto ¿quién se compra esto? a mí me encantaba cuando tiene 6 años esto a qué coño en plan está guay es como los goblins 3D te lo ponen los dedos hacer capullos y ya estaría ¿esto qué son? ¿saras? no ¿estos son lenguas? las lenguas las saras las lenguas es que porque sobrevalor es que están sobrevaloradísimas tío me lo explicas qué polla es que ¿por qué? ¿qué tiene? si no sabe o sea sabe azúcar pura las nubes saben bien ¿no? pues sí suavito me encanta la textura de las nubes en la boca la saras conforme te la metes ha desaparecido ya de lo fina que es que no tiene no tiene gracia alguna vale estoy haciendo mi deal list me deja los tiburones me gustan la verdad demasiado te cansa la mandíbula de masticar porque están como durillos ¿no? no saben mucho pero son tiburones una vez son tiburones también ni fun y fa los tiburones son como las típicas chuches de bueno están ahí en la bolsa me las como los tiburones también las pringles no las voy a meter porque las pringles no son chuches eso puede empezar kinder bueno no lo consideraría chuches pero bueno los kinder buenos están muy buenos me flipa los kinder buenos de hecho a mí me gustan mucho los palotes me gustan mucho los palotes mucho de verdad me flipa además que está así como se estira me gusta el sabor de los palotes me gusta mucho y de un buen palote rollo de tío también los sugus cuidado con los sugus porque los sugus tienen mucha historia tienen muchos años y los sugus tienen mucho fan pero para mí los sugus no en la cena no es justicia a la vez para mí los sugus ni fu ni fa en plan también me canso pero si tienen sabores cada uno y saben totalmente diferentes los unos los otros ya pero y no te hace ilusión abrir el paquete es que me recuerda mi infancia yo me dejo llevar por las emociones y por los recuerdos que me producen a mí las chuches más que por como saben también te digo voy a hacer un movimiento que tengo que hacer gracias esto te entiendo eso yo que sé en plan si no tienes gusto está guay si tienes un paladar que funciona normal no es que esté malo cuando yo pongo cosas en la de no digo que estén malas no digo que les pegue un bocado y no no es como es que no me la des dame otra cosa esto de verdad que no sé quién lo inventó pero ese hijo de puta se está forrando como un cabrón y ha hecho una mierda ¿vale? esto es una mierda está malo y punto es azúcar tío al final a mí me da paraje que está muy duro tío las arañas no son tierese pero si son tierra para mí las arañas no son los dedos que pican bueno y aquí no están las señales alguien sabe que son supongo que sí las chuchas que son como señales de tráfico que pican como su puta madre las señales las arañas estas están bien están buenas pero no pican no pican es que esto engaña tú las ves y dices esto tiene que picar un huevo no pica a mí me gusta que pique se me está haciendo la boca agua mientras hablo no hay broma las llaves y las señales de tráfico hay unas señales que son así circulares y las llaves son la polla ¿dónde están las llaves? aquí no hay llaves los lacasitos me gustan mucho los lacasitos sí me gustan mucho los lacasitos no puedo mentirme los lacasitos están muy buenos me gustan los lacasitos me echaba un puño aquí en la mano y muy buenos de verdad muy buenos de nunca muy buenos jamás los chicles orbi es que ni los metía los chicles orbi os importa que no los meta porque es que yo esto no sé qué hace aquí o sea plan un chicle no entiendo esto y esto fuera estos caramelos están muy buenos pero tampoco son nada de otro mundo bueno no que coño estas son las picotas ¿no se llama esto? las picotas ¿no son los vampiros? no estos son los caramelos estos de azúcar que están blandos que tienen como un líquidito dentro que tienen un líquido claro me he confundido pero sí se llaman picotas no sé cómo se llaman pero están tremendos sí ese ese esto me gusta mucho fuera coña me había confundido pero sí sí esto está buenísimo las picotas están increíbles las pizzas más de lo mismo tío rollo si fuese una vaca guay pero no tengo la dentadura ni el maxilar ¿la vaca tiene maxilar? hermano está muy duro y no salga mucho las cerezas bueno las cerezas ¿qué quieres que te diga? las cerezas no sabe a cerezas para empezar de hecho no sabe a casi nada las cerezas no están bien hechas yo creo que el que las hizo se equivocó a mí me gustan porque están mal hechas ¿no? en plan te come una y dices esto que no están buenas yo os entiendo chicos os voy a decir os quejáis todo el rato eh cabrones no no bueno lo que hagas se van a quejar esto esto de pequeño lo odiaba ¿cómo era el anuncio? antes lo odiaba ahora lo uso chili gel el gel para el chichi había un gel para el chichi para las irritaciones del chichi no para las irritaciones para limpiar del chichi en plan un gel me gusta mucho de pequeño ahora lo busco eso ah ¿es el anuncio del chili? no creo que es de otra cosa esto de pequeño lo odiaba ahora me flipa me gusta mucho esto esto está muy muy bueno ¿cómo se llaman esto? las moras no lo sé los plátanos los plátanos los plátanos no están bien hechos tampoco no están bien no están bien C o D D es que esto esto es una mierda pero los plátanos es que no no están no están bien hechos los plátanos no sé quién los hizo pero se equivocó también no están bien hechos las piruletas además si las piruletas están muy buenas pero es que es una piruleta ¿y qué? y poco más pero es que yo amo las piruletas me gustan más que una chucha le voy a poner la A porque saben muy bien están súper dulces están muy buenos me encanta pero tampoco para mí baja las pizzas yo tampoco bajaría pero vamos tienes razón tienes razón una piruleta te dura más que 10 chuches pero no te da ese placer ¿cómo que no? a mí me encanta me encanta me encanta los caramelos gummies vamos a ser rápidos porque si no los caramelos gummies ¿perdona? los caramelos gummies los caramelos gummies Dios mío Dios mío mi infancia tío fatal Juan de verdad que decepción hombre mi infancia todo esto pero los caramelos gummies los caramelos es que era de mis favoritos de pequeña pero yo sí chuparlo hasta que se va el azúcar y luego lo muerde y tan suevito no me tal los ositos también pero al nivel de los usos un pasatiempo los ositos son un pasatiempo las hamburguesas me gustaban mucho de pequeño abrir el pan quitar la lechuga quitar el queso y irte comiendo nada más que por eso no eso es fanboy eso es fanboy esto que coño es un paraguas eso es chocolate ¿no? ah esto es una mierda esto no vale para nada esto vamos los paraguas de verdad yo no sé cuántos se venden de esto a la semana en España pero yo de verdad que esto yo no sé quién coño se lo compra la hamburguesa vamos a poner en el C también plan ni fun y fa las coca colas me gustan mucho una los huevos ve pasatiempo esto está bueno pero crees esto es me parecen estas chuches me parecen pretenciosas las sandías estas cortas ¿sabes? porque tú las ves y dices esto va a estar muy bueno pero no está tan bueno ¿sabes? él es el único que describiría una chucha como pretenciosa sí porque tú las ves y son bonitas verdes un rojo así muy explosivo pero luego te lo come y dices y por ese engaño por ese clipe y va a la vez las cantimploras pues yo que sé las cantimploras yo me las comía en el colegio en el instituto cuando era pequeño y las cantimploras zoom rock que se llamaba esto una C tampoco me da asco yo no entendía la finalidad de eso pero esto era gasolina literalmente esto era tenía esta si creo dentro y los niños iban por el recreo que se parecía a locomotora ¿vale? esto tampoco en fin yo que sé si os seguís comprando esto pues vale pero esto y rascar que nunca te tocaba nada esto era esto era las primeras lootboxes de cuando éramos pequeños los melones están bien los primeros 45 segundos luego es como masticar yo que sé un neumático de un coche los corazones pretenciosos también como esto ya estaría esta es mi lista se han cabreado menos contigo no se han cabreado también parecía que no pero al final se han cabreado un montón estoy poniendo en contra de la gente esta es mi lista lo de las listas no me gusta me estaba haciendo daño corazones ese corazones ese esta es mi lista tío no se puede hacer otra cosa ¿quieres que hagamos el de cervezas? vale cerveza de España verás tú buah chaval es que yo esto yo no sirvo para esto yo no sirvo porque yo tengo un paladar bastante de mierda las que no hayas probado es que las que no hayas probado nunca ponlas en orina vale las que no hayas probado orina pero yo pero no si si o bueno cambiale el nombre le das aquí al engranaje y escribes aquí es que vais a arreentar la vida no lo he probado no lo he probado toma de escribir todo perfecto no lo he probado oh dios mío es que yo ya no sé las que he probado y las que no me cago en la puta tío esto es muy complicado esto es muy complicado ay ay dios mío dios mío ¿lo puedes hacerlo tú primero? hazlo tú primero vale a ver en verdad no la he probado no no has probado esa yo sé ¿esta cuál es? es que supercock ¿qué pone aquí? superbook superbook no la he probado suave no la he probado vex no la he probado no la he probado no la he probado es que yo creo que sí por ejemplo yo la lager creo que la he probado pero no me acuerdo no la he probado tampoco vale estas son las que yo he probado estas son las que yo he probado ¿cuál es la del día? esta la lager es que yo esa la he probado pero no me acuerdo es que tío a mí me pasa una cosa con la cerveza tengo dos que me gustan mucho y luego el resto es como me la suda ¿sabes? si es que yo me bebo cerveza porque están fresquitas y para chisparme y ya está ¡ah! ah pero espera ¿cómo jarra para reír? ¿cómo? ¿cómo? ¿dónde está la alhambra? ahí pero de lata no bueno y yo tú imagínate la de pero hermanito uff uff pero vamos a ver no está mal no está mal y yo a mí la Cruz Campo no me parece que esté tan mala me da pena ¿bien? ¿en serio? ¿mis dieces? ¿de verdad? ¿no le he cagado? totalmente de acuerdo estoy de acuerdo ¿te quiero? ¿de verdad lo he hecho bien? ¿creía que me iba a caer una de mierda? esta es mi opinión creía que me iba a caer una de mierda yo no recuerdo cómo sabe la mitad estrella galicia 10 no estrella galicia ni ven de franciscaner ni de coña pues yo pues a mí sí vale vale ahora haces la tuya voy a explicarlo franciscaner y la paulanner vamos muy buenas tío muy buenas te entra un pelotazo hermano en dos cervezas además un pelotazo bueno un pelotazo sano aquí promoviendo el alcoholismo no señores no bebáis malos pero esto está muy bueno estrella galicia muy buena y alhambra buena cerveza es lo típico de es como la vieja confiable en plan ir a un bar y pedirte una alhambra verde es la vieja confiable sabes que no te va a fallar que va a estar buena ni puto caso ¿sabes lo que te digo? Heineken pues bueno si no hay otra cosa guay desesperados está bien no me parece tampoco tal pero bueno me parece una mierda pero tampoco la mau la mau lo típico llegas a una casa ¿qué tienes mau? pues vamos a beber eso porque tampoco hay nada ¿sabes? hay mau pues me bebo eso Valdam lo mismo la he comprado un pocas veces pero a las veces me ha gustado ¿por qué no hay Guinness? Amstel yo que sé no me gusta Cruz Campo igual Steinburg yo que sé si estoy al borde de yo que sé la muerte pues mira está bien y San Miguel pues yo que sé no entiendo qué pena tío eso es nuestra cerveza de nuestra tierra tío es que me da mucha pena eso la victoria no está la tío ya pero porque de la Alhambra dale abajo a Reset Amst ay Dios mío Dios mío de mi vida vale a ver oh wow se ha vuelto a Resetear yo voy a hacer una cosa un movimiento que es en mi corazón la estrella Galicia siempre va a ser la primera cerveza si hay estrella Galicia en cualquier sitio yo voy a caer una estrella Galicia me da suda la que haya después la mil ¿cómo se llama? la mil no la 1905 ¿no? o 25 la Alhambra Verde la mil no sí la Alhambra no la estrella ¿no? eso es Alhambra no 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 la otra no me estoy confundiendo la 1906 1900 de Estrella Galicia hay una que también es 1906 puede que sea esa me encanta pero es que yo soy malísima para los putos no hombre Alhambra por siempre también va a estar arriba yo lo siento en el alma esto es así ¿qué más? a ver a ver a ver a ver esto es el pelotazo directo estupendo está rica me gusta esto es Estrella esto es Estrella esto qué coño es Estrella sí pero esta Estrella ¿cuál es? porque creo que la he probado lo que pasa es que no me acuerdo porque a mí me suena haber probado esta puta botella pero es de la es de la marca de Estrella Estrella Levante entonces no es la que yo digo vale entonces no adiós talo maricarme la Heineken otra vieja confiable para mí o sea si no hay Alhambra o Estrella yo pido Heineken a ver Desperado me gusta por si me quiero poner cieguísima porque la verdad es que está estupendo para eso ¿qué más? La Mau fui a la fábrica de la Mau aquí en Madrid a mí la Mau me gusta no me molesta hay mucha gente que es muy nazi de la Mau pero la Boldam esta la probé y recuerdo que no me pareció que estuviera mal pero tampoco tengo muchas referencias es que tío también yo vivo muchas cervezas artesanales porque aquí en Madrid hay tantos sitios de cervezas artesanales en fin ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? la Amstel la Stainburg bueno es barata es barata está estupendo porque es barata y esta es la del Mercadona hombre sí chupar la cera es barato también ojo qué pena de Cruz Campo pero es que no puede ser no Caña Cruz Campo tío y la San Miguel ¿cuál prefiero? ¿cuál me parece menos mala? la San Miguel menos mala me parece y voy a poner porque es que es mi tierra lo siento en el alma chicos y esta la Ámbar la Probe sí la Ámbar la Probe y ya las demás no no ah coño oíste cojones la Paulaner sí la Paulaner la Probe me parece que está como que sale demasiado fuerte pero también me gusta lo que pasa es que no me gusta tanto a la Toma por culo a Toma por el culo Hace catorce días que me regalaron la Subi y me entero ahora échala ya por favor terrorismo 10 de 10 gracias 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 un comentario positivo por favor nunca me han insultado así tan grandemente y yo tampoco pasa nada a mí también me pasa una cosa y es que yo siempre voy a lo que yo sé que me gusta entonces de 80.000 cosas ya no de cerveza de todo tipo al final voy a ir a lo que a mí me gusta y a lo que ya conozco que no soy tampoco de ponerme a probar un montón de cosas porque me digan que uff ¿te gustan los cereales? no juego yo aquí ¿por qué? porque no me gustan los cereales que molaría que hiciésemos tier list que ella también pueda hacer ¿no? ¿galletas? ¿chocolates? no sé si habrá hecho mira ahí de todo María tostada tosta rica es que este es mi problema tío yo tengo toda esta vale pero es que yo no salgo de las María es que no salgo porque son las que me gustan y punto claro es que a ella de verdad todo lo que tenga un poco de chocolate series hacemos series ¿dónde están las series? hostia hostia aquí va a haber una pelea muy gorda ¿dónde están las series? series del 2000 ah pero estos son de dibujitos ¿no? desde 2000 bueno sí con 6 años la verdad es que nos pillaba ¿qué pasa? porque no se abre series de la infancia aquí nos matamos es que esto es muy fuerte personajes históricos de España no abre tío el de las series ahora uff hostia oh me caso esto es esto es lo mío bueno bueno vamos a ver amigos a ver hostia esto es muy complicado me cago en Dios vi pan feo y colócalo ya no la voy a colocar ya yo tengo que ver lo que hay para ir colocando un momento voy a poner voy a empezar a poner abajo las que ni ve a Julio ni ve a Julio es si no la has visto si no la he visto y la no la he visto super fe ni puta idea no no victorius no sabes cuál es ah no es que ni la he visto a ver no la he visto mucho pero lo que he visto me ha dado un poco de asco pero bueno pero porque para niño y a mi ya no me pillo siendo niña coño uy shake it off es que que pena tío que pena de verdad alf uff cuantas cosas no esto que coño en idea Julio muy bien esto que coño es en idea Julio y nació muy leven vale no tampoco la he visto nunca no tengo esto esto que coño es en idea Julio gormiti no sabes lo que son los gormiti eso es antiguo eh no es de ahora vale vale no pasa nada me suena el nombre pero vamos yo lo veo y digo esto que mierda que hacen señores no está haciendo nada la está poniendo en idea rollo que no las ha visto esto es ni idea Julio eh amigos ni idea Julio no es calificarla tranquila tampoco ha puesto tampoco he visto codelioco tío ah la tía esta vale si ya sé cual es la tía esta del pelo rosa uy uff madre mía es que yo tengo un cagado aquí esto es muy difícil esto que es esto que coño es con la muerte ahí no sé lo que es esto ay brandy mister uy 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 dios mío dios mío el dragón este pero bueno es que el viaje al pasado este es muy chocante esto que mierda es Jerónimo Stilton me voy a morir que pena es que claro a mi esto por ejemplo me pilló ya muy la de Nickelodeon de Madagascar me pilló ya muy mayor pero me hacía gracia no has tenido infancia es que también la edad media hermano Inazuma Eleven no ver Inazuma Eleven no es tener infancia si tenemos 15 años si sabes pero yo Inazuma Eleven es y esto que mierda es a nosotros nos pilló ya con una edad sabes eso es 20 esto no sé que mierda es el tío ese que tiene un reloj y saca bicho el reloj uff pues que me hizo no me gustaba yo de verdad o sea también es que hay muchas series que es que no he visto porque no he encartado y si la veo ahora o lo que sea pues no me da ningún tipo de emoción entonces que pongo una F señores somos dos putos boomers vale para los que estén aquí tenéis de media 16 años somos boomers entonces yo que sé hay series como por ejemplo esto que coño es Icarly Icarly ese cual es Icarly Icarly que es esto que mierda es horror 12 generation horror generation no sé que es los autos locos dios madre mía bueno chicos yo voy a hacer un movimiento que para mi es muy importante empieza y es este bueno está bien no está bien ese vale o sea Friends es la polla la verdad o sea mi serie favorita por encima de todas las cosas de este mundo y luego pero a ver estamos hablando de mi infancia o de yo actualmente pero un momento te digo una cosa serie del 2000 vale vale sí sí o sea sigue 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 es que no sé cómo va esto en el sentido de yo ahora mismo no vería a Doraemon coño pero es que a mi Doraemon me ha marcado la puta vida yo sí vería a Doraemon a día de hoy los capítulos antiguos pero entonces ¿a qué estamos jugando? estamos jugando a lo que veríamos ahora sí bueno a lo que verías ahora y lo que te gustaba mucho de pequeño o sea que es una combinación ¿no? sí algo intermedio vale algo intermedio esto que pena me gustaba mucho pero es una mierda como la copa de un pino como una catedral Oliver y Benji me caso tú con menos pesito y menos dos hombres y medio me parecía una cacarruta que a mi me gustaba ver pero me parecía una cacarruta es bastante malilla desde mi punto de vista mi humilde punto de vista aquí no hay quien viva por siempre arriba arriba Vivan Theory me gusta mucho me gusta ¿vale? o sea no pasa nada ¿no? ajá hostia Malcolm in the middle pero es que esto ya me pilló un poco Malcolm no 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 Malcolm 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 tío yo veía a Malcolm de pequeña dentro de calor ¿tú no veías a Malcolm? sí sí lo veía sí yo creía que ibas a hacer otra cosa creía que ibas a hacer un acto de terrorismo el que no poner que no me gusta a Malcolm hombre ponenla abajo no jamás no jamás jamás ¿sabes que en Malcolm salía el Bryan Cranston? el Walter White ahí está es este era el padre de Malcolm Dios mío acabo de viajar en el tiempo no me acuerdo de esto hostia los Simpsons no está en mi top pero me encantan los Simpsons Futurama me flipaba Futurama porque a mi padre le encantaba y lo veía todos los días y me gustaba esto pues qué pena pero también lo veía pero una mierda es que también están las categorías de las series que le gustaba mucho a mi hermana que tiene cuatro años menos y yo veía con un poco de pero bueno que impossible bueno no me gustaba tanto en verdad Brandy y Mr. Whiskey me gustaba la voy a poner ahí porque a mi me gustaba verla me entretenía Phineas y Fer por siempre arriba y me caso con Phineas y Fer esto qué coño es Juan? ni puta idea ni puta idea toma por culo esta sé lo que es porque he visto los dibujitos y me suena pero no he visto en mi vida esto me... ay el inspector gache cuidado cuidado que te afecta la nostalgia la nostalgia no puede entrar aquí bueno si puede que coño es que puede o no claro es que aquí estamos jugando yo estoy ya perdida vosotros qué pensáis si a mí me da nostalgia el inspector gache sí sí tienes que ponerlo según tu nostalgia según mi nostalgia es una burrada pero... ¿cómo conocí a vuestra madre? ¿cómo conocí a vuestra madre? me gusta bastante la verdad esto me está siendo muy duro no me gustaba una mierda Dragon Ball lo siento amigos no lo he visto en mi vida yo veía Dragon Ball y decía cambia eso por favor no me hacía ni puta gracia ¿por qué no está Pokémon aquí? ¿me lo explica? ¿por qué no está Pokémon? si tuviera Pokémon pondría Pokémon arriba pero no la nostalgia real 2.0 Zowie 101 lo veía muchísimo me gustaba es que... Dios mío voy a ir más rápido ¿vale? es que no es que se están mezclando mucho las series que considero que son buenas actualmente con mi puta nostalgia se está juntando y Carly ha tomado por el orto el actor de Lee Spice mira el otro día de casualidad la vi en la tele y pensé cómo me podía gustar tanto esta puta mierda son terribles pero me gustaban de pequeña ¿esto qué coño es? no sé lo que es Los Frutis Los Frutis Scooby-Doo ¿había una serie de Scooby-Doo? yo no sé si yo veía las pelis y las series no, no sé sí, sí había series de Scooby-Doo los chavales en la tele tío Los Autos Locos tío Los Autos Locos me gustaban pero es que no recuerdo haber visto demasiados pero me encantaban madre mía de verdad o sea estoy sufriendo Dexter me gustaba bastante no sé hasta qué punto me gustaba tanto luego voy a hacer una reestructuración aquí Juan Alberto Cusco bueno, bueno flipa me encantaba me encantaba en plan aquí estos chicos me parecían unos asquerosos toma por culo lo siento lo siento, lo siento esta serie no me ha terminado de encantar los Looney Tunes eran mi nostalgia máxima pero los bebés no tanto yo estoy aquí cometiendo un homicidio lo siento muchos chicos de verdad os lo digo la serie de Scooby-Doo es que no recuerdo haberla visto mucho que no pero Scooby-Doo a mí me encantaba y no 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 lo voy a dejar abajo esto no me ha gustado nunca este señor me gustaba pero no recuerdo tampoco que me diera muy fuerte la patata los Padrinos Mágicos me gustaban pero tampoco Alf es que lo he visto lo que viene es una mierda no lo he visto nada Votace Pueblo es ni idea pero tengo idea pero lo he visto poco pero no me gusta mucho el Ralph vale Garfield es que me leía los cómics tío pero yo la serie la he visto una mierda ni idea Julio entonces que no pero la he visto alguna vez y me gustaba vale no me había puesto ni idea Julio encima de que me estoy mojando esto es Marsupilami esto que polla esto no es Marsupilami a mí para no eso no sé que está razon como pocho a tomar por culo Jerónimo Stilton me leí todos los libros de pequeñas pero no he visto la serie en mi puta vida estos chavales siempre me han sudado el coño apoteógicamente vale y voy a hacer una cosa que os va a doler en el alma a todos pero no me gusta una mierda a la que soy vecina ya me puedo ir buenas tardes más sí que les ha gustado esa decisión vuelve vuelve que les ha encantado o sea tenía que decir y se dijo factores 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 ¿en serio? sí que sí de verdad les está gustando me he ido de verdad llena de miedo al bullying ¿en serio? vamos a ver oh wow señores no he visto cómo conocéis vuestra madre sé que es un must no lo he visto lo pongo aquí aquí pongo lo que no he visto joder vale no lo he visto debería verlo seguramente victorio ni puta idea totalmente me habré visto un capítulo cuando estaba con mi hermana entonces tampoco voy a opinar esto habré visto medio capítulo no voy a opinar que impossible muy poco he visto también que impossible esto no lo he visto esto no lo he visto esto no lo he visto venten tampoco lo he visto el tarzán este pocho tampoco ¿cómo se llama este tío? el tarzán pocho ¿cómo se llamaba este? chowder tampoco lo he visto los pingüinos tampoco lo he visto esto tampoco he visto la serie esto tampoco lo he visto esto ni puta idea gormiti tampoco he visto la serie ¿no has visto Chikirat? Chikirat esto tampoco lo he visto dos hombres y medio muy poco pero bueno no he visto nada para juzgarlo tío lo estás metiendo todo el adazo y hay que mojarse por un capítulo no coño lo que no he visto no lo voy a poner y Carly ni puta idea y Carly tío no sabe lo que los frutitas afuera no lo he visto los autos locos tampoco lo he visto por regeneration tampoco lo he visto con esto me quedo a veces no eres consciente de lo que logras con tus directos y videos he pasado momentos muy jodido si me has ayudado a superarlo a hacerlo más ameno gracias Juanito y a Masi también creía que iba a acabar el mensaje gracias Gianni gracias El Boquerón pero veo que no gracias por tomarte en serio y me alegro de que esto te ayude aunque sea un poquito muchas gracias señores sé que soy un boomer pero yo no he visto estas cosas yo llego a un punto en el que mi madre me regaló la Play 1 y me desenganché de la tele por completo no veía la tele entonces hay muchas series que tal vamos a empezar con lo bueno Friends para mí es una A Friends las primeras cuatro temporadas son la polla a partir de ahí es un poco bueno pues yo que sé estaría bien y Pertor Gachet está bien Futurama me parecía la polla ¿dónde están los Simpsons tío? ahí al lado de Oliver Night los Simpsons S los Simpsons S las primeras 10 temporadas un poco menos porque el resto los Simpsons lo han puesto en Disney Plus y te ves los capítulos de la temporada 1 a la 5 de 1 a la 10 pero después de allí ya deja Código Lioco estaba guay la verdad Scooby-Doo pues bueno también pasable los Looney Tunes me gustaba mucho la verdad Brandy Mr. Whiskers es que claro es que Friends Friends aquí no pega estamos hablando de dibujitos de dibujitos mira Friends fuera no 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 y Vivan Theory fuera esto es dibujito ¿qué coño pintan Friends? y tampoco vas a poner aquí no hay quien viva ni la que se avecina ni nada tienes que no que lo pongas estamos mezclando así puedes opinar sobre esa serie hombre que solo es importante vale Zowie 101 ¿esta quién era? o sea me suena pero esta no era esto no era H2O H2O era toda la cosa completamente de hecho H2O es la sirena esta la polla la polla Friends un poquito más arriba Friends y Futurama guay pero maricón maricón completamente maricón muy maricón eh pero es una puta mierda Juan Alberto tú eso lo sabes la polla tío hubo un momento en el que había tres sirenas a una de ellas la cambiaron por otra a la rubia a Emma la cambiaron por otra actriz como si no pasara nada exacto pusieron a otra chavala no esta es Emma esta es Emma mentira me has mentido no me gusta me has mentido ya no te quiero Zowie 101 me lo voy a poner aquí porque no me acuerdo esto y yo como no se pasa a saber lo que es Garfield está bien Finna y Fer muy bien muy bien Padre de Familia muy bien incluso más arriba Alf decente American Dad hostia aquí me podéis lapidar hay capítulos que están graciosos American Dad es como quiero ser Padre de Familia pero ya a mí me ha pasado muchas veces que los he confundido esas dos series de repente y luego digo coño con Sonic que no es esta porque tampoco la he visto demasiado aquí en la B es gracioso tiene sus cosas graciosillas de hecho Padre de Familia lo bajaba uno Malcom yes no maybe I don't know could you repeat the question you are not the boss of me now la polla la hostia me encantaba Malcom la hostia tenía te lo juro que esta serie tenía unos puntazos que tú eras pequeño y lo veías porque lo echaban en la tele pero esto tú lo puedes ver a día de hoy tiene puntazos Baxter muy bien Doraemon dentro de los dibujitos Doraemon TRS Dragon Ball o sea por favor si uy que sorpresa estoy muy sorprendida la cara que me ha puesto chaval de no te metas con mi muñeco no me ha venido el nombre de Goku hasta que lo he tenido que pensar fuerte lo siento chicos es que no no Dragon Ball es bueno Dragon Ball Z vamos a abarcar a Dragon Ball entero Dragon Ball y Dragon Ball Z Dragon Ball GT en fin pero Dragon Ball y Dragon Ball Z o sea ese momento en el que tú te levantas tío a las 7 de la mañana que tu madre te levanta de la cama venga al colegio como no te levantas de la cama tío con todo el frío del invierno te pones la bata todo dormido te va al salón con tu desto de cereales y tu colacao y te pones la tele y estás echando Dragon Ball y ves a Goku tío comiéndose un bol de cereales con Bulma ahí que van a buscar la bola de dragón ese momento es la felicidad ese momento es vida eso es vida pura cuando tú eres pequeño y ves eso y luego te vas al colegio y vuelves me acuerdo que en 4 echaban Dragon Ball Z justo después de comer rollo a las 3 4 de la tarde y me acuerdo que me vi la saga de célula entera en 4 porque nos estaban echando Dragon Ball tiene muchísimo relleno porque tiene un montón de relleno y un montón de mierda que dices tú que mierda pero Dragon Ball es de verdad para mí esta es mi opinión es que es mi infancia pura y dura de verdad que le tengo un cariño a esa serie que no es ni medio normal el cariño que yo tengo a Dragon Ball es que ha formado parte de mi vida y yo hace poco nos pasamos aquí en Twitch el Dragon Ball Kakarot y para mí fue como ver la serie con vosotros fue la polla de verdad Dragon Ball lo que tú estás definiendo ahora a mí me ha pasado con Doraemon o sea yo pienso a mí también pero a mí yo ese sentimiento de mi infancia Doraemon lo relaciono más Dragon Ball es cuando yo era más pequeña pero Doraemon lo relaciono más con mi hermana cuando ya nació mi hermana porque lo veía mucho con Paula Dragon Ball o sea Doraemon yo Doraemon lo veía yo sola mi hermana era más pequeña Eddie Eddie la polla tampoco increíble pero la polla Oliver y Benji ay Dios mío Oliver y Benji si la canción Oliver y Benji el fútbol es mi pasión y que meter otro gol Oliver y Benji si lo analizamos claro que si no es que vamos a ver esto es nostalgia Oliver y Benji también en la infancia ¿dónde está Sin Chan por cierto? no está es que hay muchos que faltan esto que mierda esto que en coño le has hecho Oliver y Benji lo único malo pues eso que para tú verte un partido entero de Oliver y Benji pues eran dos temporadas entonces pues acababa hasta la polla el partido pero bueno Cusco bien estaba bien Cusco el emperador y su locura mejor la película la verdad prefiero la película y el videojuego de la peli 1 de Cusco era la polla no tiene nada que ver pero bueno vamos con lo gordo vamos con lo bueno vamos con el salseo aquí en Iken Viva muchos de vosotros la ponéis aquí y os habéis visto tres capítulos aquí en Iken Viva ¿sabes? aquí en Iken Viva para mi gusto es una A+, no una S es una A+, aquí en Iken Viva no lo dejas aquí en Iken Viva está bien es una serie muy buena los personajes que tienen son la polla ¿vale? son la polla los personajes de Iken Viva las relaciones que hay entre ellos las movidas que se montan es una serie de humor de lo mejor que se ha hecho en España de humor sin duda de verdad aquí en Iken Viva es icónica yo creo de este país aquí en Iken Viva la hostia está basada en un cómic de Francisco Ibañez el que hizo Mortador y Filemón en Trece Rue del Percebe creo que se llamaba claro que había un cómic que era así un blog que era una casa abierta ¿no? Aida ¿cómo que Aida? ¿Aida es mejor que Aken Viva? vale ahí ya no paso ahí ya no paso no paso no paso no paso con todo mi respeto te doy esto amigo Aida las primeras tres temporadas guay Aida llega a un punto que es Aida el Luis más tonto gente se ríe buen chiste no que la Ruedel Percebe es la de la casa que no tiene las paredes ¿no? y que tú ves lo que está pasando en cada casa ahí está ese cómic y ahora la que se avecina para mí la primera temporada basura la segunda basura la tercera la polla la cuarta la polla cuando en la que se avecina se le empezó a dar importancia al Antonio Recio y al al coque al amador y toda esa gente hicieron gracias dos temporadas después la que se avecina se hizo muy repetitivo me parece que el mismo capítulo una otra estoy haciendo mi lista chochito loco pues me importa una mierda déjame hablar estoy haciendo mi lista por favor la que se avecina en general es que no sé si bajar las dos puestos de aquí no hay quien viva tío la que se avecina no lo he puesto aquí la que se avecina está bien en la tercera cuarta y quinta temporada las primeras mierdas y las dos después ya es que ya sobran aquí porque la tercera la tercera y la cuarta para mí son la polla de verdad pero en general aquí no hay quien viva mucho más consistente aquí no hay quien viva como serie en general es mucho mejor que la que se avecina donde va a puto para atrás a mí me parece que la que se avecina tiene un humor ya no es absurdo en plan de puto retrasado mental no puedo pero qué capítulo que es es un humor es un humor muy malo yo entiendo que para un rato está bien y que para algún personaje está bien pero me parece que todos los chistes y toda la gracia una tras otra el único que me hace gracia es Rezo Antonio Rezo me hace gracia y yo no quiero que me haga gracia pero ese hombre me hace gracia yo no puedo evitarlo porque no quiere que te haga gracia en plan no sé porque no me gusta la que se avecina entonces no quiero verla porque ya no me gusta la tengo tacha eso es hater pero no no por eso digo que yo Antonio Rezo yo lo veo y digo me hace gracia yo vería solo las escenas de ese hombre y su puta mujer ya está bueno y su mujer o lo que sea con el permiso de más y te chubo la folla y Amador no puedo soportarlo no puedo soportar ese personaje es que me parece una mierda de personaje como la copa de un pino no tengo nada de contra el actor pero el personaje es quien la cookie ¿qué haces? no me gusta nada no me hace nada de gracia no lo entenderían yo creo ¿esto qué es? ¿pates? productos del Mercadona ¿pates? no sé esto está complicado a ver ¿qué podemos hacer tío? youtuber es que es muy típico no tío youtuber hemos hecho ya aquí varios a ver mola hacer algo de comida de bebida del día a día a ver vamos para abajo cereales programas de televisión oh 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 operación triunfo ya es como se viene empieza oh mano que dije se viene el 15 amigos a ver es que esto a ver vale 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 todo bien nada mal personalmente me caso porque me gusta lo disfruto como nadie en este mundo y en este planeta ¿vale? oh y me pongo a llorar ahora mismo con el gran pirix es que lo mejor que se ha hecho en el mundo mundial de verdad pasa palabras me gusta mucho uy aquí la voz he tenido épocas en las que he estado muy enganchada de la voz ya no la veo nunca porque me aburre pero me gustan los programas de talentos me encantan ¿qué es eso? de la manzana Mónica Naranjo ah el de las tentaciones de Mónica Naranjo está interesante ¿las tentaciones? ¿la isla de las tentaciones? no 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 es eso ¿segura? que no que no que Mónica Naranjo presenta un programa que habla de sexo y tal y bueno es como callejeros pero con Mónica Naranjo hablando sí es el que la isla de las ah coño la presentaba Mónica Naranjo es verdad cojones pero pone eso ah coño es verdad vale yo es que no he visto la isla de las tentaciones yo solo lo veía de de rebotes porque mis compis lo veían vale voy rápido saber y ganar los feelings los feelings de mi abuelo cuarto milenio me parecía interesante de vez en cuando el intermedio está bien Masterchef pero el intermedio habla todo el rato de bueno el intermedio solo de bueno es que yo me acuerdo que el intermedio lo de mi padre son solo sketches no son como noticias pero solo hablan de política ¿no? sí pero me parece un programa que está bien no sé a mí Masterchef la política la ruleta de la suerte eso es una mierda debería importarnos la política a todos el hormiguero gran hermano sálvame lo del hormiguero muy bien no me gusta nada nunca me ha gustado nada muy bien el hormiguero no me lo esperaba tío ¿por qué? no sé porque el hormiguero yo de verdad es que no entiendo bomb no comprendo bomb a mí de verdad o sea es que son programas que no me llaman la atención pero no me parece el de la bomba el de que desconectas cables te hacen preguntas y tienes que ir desconectando los cables y te explotan y van los concursantes con ¿no lo has visto? no ah tú sí que vales tú sí que vales tampoco no sé es que esos son programas que tampoco veo mucho y la isla de las tentaciones no lo vi me pareció bastante interesante y que al final uno se engancha pero es una mierda vale oye respetable por favor ¿dónde está el chino cudeiro? ¿dónde está el humor amarillo tío? ojalá un humor amarillo mira en la D voy a poner las que no he visto no la he visto pero no sabes cuál era no no de verdad la isla de la tentación tampoco la he visto la voz es que la he visto poquísimo tío y ha sido contigo y tal sálvame lo ve mi madre y el intermedio lo ve mi padre pero es que no pero no me vayas a poner estos dos programas al lado no tienen nada que ver no pero esto no lo he visto la D es no lo he visto de hecho lo voy a cambiar para que no haya confusión uy coño esto es no lo he visto no lo he visto o sea no lo he visto no no lo veo claro pero no lo veo pero no lo he visto claro lo he visto sálvame el intermedio creo que lo he visto o sea yo que sé vale cuarto milenio me sube un poco el pito la verdad pero me parece interesante me parece interesante y creo que debería verlo más voy a ponerlo en la B porque tampoco lo he visto mucho el hormiguero yo de verdad que no sé como el hormiguero se sigue manteniendo yo no sé como cojones se siguen haciendo programas del hormiguero tío chapo por los guionistas porque de verdad que no entiendo el hormiguero estaba bien cuando la ciencia la hacía flippy vale estaba bien cuando echaban el hormiguero quien se acuerda de aquí cuando el hormiguero lo echaban solo los domingos a las 6 de la tarde el hormiguero lo echaban un día a la semana el domingo a las 6 de la tarde ahora echan el hormiguero de lunes a viernes todos los putos días y yo que sé hermano o sea ya me parece un poco cansino pero bueno el hormiguero ve gran hermano te reconozco que gran hermano como idea me parece la polla ahora reality de todas todas ejecución es que yo gran hermano es que no lo veo lo veía de pequeño con mis padres tío mis padres lo veían y yo estaba bien en el salón y lo veía mis padres me decían mi hermano me daban porro mis padres eran el hombre de negro tío que el hombre de negro escucha una cosa en el hormiguero el hombre de negro ¿sabes lo que hacían yo creo en el hormiguero? las frases de Chuck Norris de Chuck Norris no te ¿sabéis las frases de Chuck Norris típicas de si Chuck Norris te hace el amor acaba MC de ruedas y lipolleces de estas en el hormiguero cogían las frases de Chuck Norris y las ponían con el hombre de negro era vergonzoso era una copia el hombre de negro no te hace no sé qué te hace no sé cuánto y tú decías hermano esto lo he escuchado yo pero con Chuck Norris ¿sabes? cogían lo de Chuck Norris y se lo ponían al hombre de negro esto que mierda es mal tú sí que vales me flipaba verlo con mi hermana de pequeño tú sí que vales tiene hace ya muchísimo que no lo echan tú sí que vales me flipaba había un tío de tú sí que vales que se llamaba Roberto que fue a hacer beatbox y yo descubrí el beatbox gracias a tú sí que vales así que nada más que por eso le tengo que poner la A porque me flipaba verlo con mi hermana Jonathan no te metas palo hondo ¿sabes? oye verás Operación Triunfo este es el logo nuevo sí pero como reality en general sí como reality en general Operación Triunfo me parece que está bien estructurado la verdad porque tiene un poco de mezcla de Gran Hermano y mezcla de talent show uno tiene un poco de las dos cosas pero a mí Operación Triunfo me da ahora mismo una pereza brutal no le voy a poner al nivel del hormigue no, cuarto milenio aquí arriba escucha no puede ser porque lo poco que he visto me ha gustado mucho Operación Triunfo B no esto sería C que va C entonces den por culo sí sí así se queda Operación Triunfo de verdad y no estoy hateando ni nada Operación Triunfo yo qué sé es mi opinión a mí me da toda la pereza pasa palabras y yo sois topesados ¿no? ¿por qué? pasa palabras me encanta pasa palabras pero coño yo es un programa de verdad por mi madre que si está puesto lo veo porque me encanta ver el rosco sí, sí, está muy bien me sorprende un montón la gente me encanta intentar acertar las palabras me encanta sí, 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 está muy bien como programa está guay pero hijo qué pesado pues no lo veo si no quieres no, no, eso por supuesto de luna a domingo olé es verdad que está bien tío Elías grande muchísimas gracias por las cinco suscripciones no lo pongas con el hormiguero no, no ni de coña ni de coña pasa palabras ah toma de qué pesado pero son muy pesados de hecho ya no lo echas ¿no? no han tenido problemas sí, sí, sí ahora están en el TNDR ah pues a palabras venga, aquí la resistencia ah uy, uy pero bueno, chicos claro, igual pongo en la S es que si yo pongo Grand Prix en la S esto es nostalgia total, total ahora mismo aquí está mandando mi nostalgia esto sí, nostalgia yo creo que tú ves la resistencia es el programa que más ves entonces no sé qué coña no, no lo veo ya casi nada tío, la resistencia ¿cómo que no? últimamente no lo veo casi nada sé que hoy iba Cecilio G a la resistencia la verdad es que resistencia sería ese tío hombre tío no sé pero lo digo porque te conozco vaya la ruleta de la suerte uff el mejor programa de este país y por eso lleva tantísimos años en antena porque la ruleta de la suerte es el programa que se ve con tu abuela ya el programa de la felicidad la ruleta de la suerte eso es nostalgia también a por el bote la polla lo ves con tu abuela tío me acuerdo cuando lo echaban en antena 3 a la una y media antes de comer antes de los Simpsons la ruleta de la suerte en antena 3 en verano agosto yo con mi abuela en el sofá sentados los dos mi abuela viendo la tele conmigo viendo la ruleta de la suerte intentando adivinar las palabras los mejores momentos de mi vida tío con mi abuela a por el bote y después de la ruleta de la suerte terminaban los Simpsons la polla antena 3 ahí se sacaba los huevos lo voy a poner aquí por no estar ya sabe y ganar está bien y tal pero a mí me pasa con lo de la ruleta de la suerte a mí me pasa con mi abuelo porque mi abuelo después de comer todos los días estaba viendo saber y ganar y yo me quedaba ahí y me recuerda mucho a mi abuelo Masterchef lo he visto muy poco lo pondría aquí pero Masterchef el trabajo de tu amiga aquí trabaja Clara trabajaba Clara que me suda la polla Masterchef me suda la polla pero ¿lo has visto? que he visto de Masterchef en total ¿habéis visto media hora de Masterchef? ah sí no he visto nada más en total yo no he visto casi nada en mi casa sálvame yo lloro ¿qué haces? mi carro me lo robaron conmigo tú con mi equipo toma por culo eh God Talent cállate y esto yo sé eh oh me lo esperaba menos mil eso y me ha hecho mucha gracia esto así yo creo 20 minutos de anuncio a los Simpsons sí bueno los Simpsons ya no lo echan en Antena 3 lo echan en Neox creo por la noche cuando fui a concursar ahora caigo con la estampita tuya y los cabrones del programa me dejaron enseñarla te lo juro por mi putísima vida que te lo puse lo sé lo sé hubo un chaval ¿qué coño? que fue ahora caigo y se llevó mi estampita la estampita de la virgen poné el emoticono los que tenéis el emoticono de la estampita de la virgen yo sé cuál yo sé cuál y me mandó un tuit diciendo y yo me lo he llevado lo tenía en el bolsillo pero lo del programa no me dejaban enseñarla ¿sabes? ese es ese me meo tío esa estampita tío qué grande eh a ver que tira más para abajo porque estoy bajando a ver trable con confinamiento en España ¿qué coño es eso? no se puede clicar ah porque no se puede clicar ya no se puede ah pues no sé porque eh elados cerveza cerveza ciudad de no ciudad de un helados es que a ella tampoco le gustan mucho los helados lo siento chicos de verdad no me odiéis hola hay más concursos de televisión buses tío música España música qué habrá grupos de música o qué dónde pone música España música España es que como no hay miniatura Disney ¿hay algo de Disney? o además si le va a encantar eso bueno pero a ti no ah pero esto es de es muy actual eso porque yo no conozco a la mitad de la gente de ahí ¿quién es este? no lo sé ese quién es el de los pelos ¿no sabes quién es? me suena mucho pero no sé quién es ¿verdad cuqueo? menos mal que no sé quién es ¿esta quién es? esta es no tengo ni puta idea de cómo se llama esta gente ¿la Britney Spee? ¿la Britney Spee? ¿este? no sé cómo se llama esta gente mira reconozco ahí a Rosalía sí a Artangana ¿dónde está Artangana? eh ahí ahí o ese es Maluma mira los confundo fíjate lo que te digo a lo mejor es Maluma no coño este es Tangana ¿y Maluma no está ahí? Maluma no es español ah es verdad que son de España este es Cecilio no ¿este quién es? ese es Don Patricio Patricio Don Patricio es que soy una abuela ahora mismo ¿y este? no tengo ni puta idea de quiénes son entonces esto no eh Disney ¿dónde está lo de Disney? señores señores Disney busca Disney serie no pone nada Disney ¿humorista? es que no ¿humorista? ¿quién va a salir? no sé es que a lo mejor no conocemos también a la mitad es que tío yo por las caras soy malísima y para las caras y para los nombres yo soy malísima tío alcohol a ver alcohol ¿dónde está el alcohol de España? uy hostia cuánta gente que dices no hombre por favor pero bueno ¿dónde está el alcohol? ¿dónde está el alcohol? alcohol alcohol creo que lo he visto para abajo postres y dulces típicos es que no podemos ¿quiere hacerlo tú? hazlo tú es que no podemos hacer esto como así porque no le gustan los dulces tío es que de verdad esta chavala está mal hecha tío fó la tarta de queso tú madre de mi vida tío yo aquí sería lo más nazi del planeta no no vamos a hacerlo vamos a hacerlo no no espérate alcohol bebidas alcohólicas de España aquí está uy uy pero bueno pero coño porque hay tantísimas hostia pero yo de aquí yo no yo no yo de alcohol soy un cateto yo sé cuatro cosas y ya está es que además se ve súper pequeño tío estoy fuerísima de esta lista yo soy de Ron así que sería Brugal no Barcelona y Barcelona Barcelona o Brugal el Ario Ross está bueno el Bombay el Bombay y Safira me encanta el Jagger el Jagger lo malo que es veneno yo creo tío bueno para el cuerpo el Jagger es veneno el Jagger es que los recuerdos que tengo con el Jagger son muy malos no volvería a beber Jagger en mi vida nah esto no es que me parece complicado eso comida España que va a poner croqueta y tortilla de patata hostia se viene hola Fernando Villar yo también lo extrañaba mucho buah chaval madre madre que me da un ataque ahora mismo venga vamos este vamos a hacerlo conjunto vale Masi venga va tú creo que nos va a poner de acuerdo o no sé yo a ver donde he visto yo los boquerones en vinagre que lo he visto por ahí o no están ahí donde vas a poner los boquerones en vinagre Juan los boquerones en vinagre a mi me flipan eh pero lo vas a poner arriba yo jamás lo pondría arriba los boquerones no vamos a poder hacerlo juntos cariño tú la sardinita tío esta es turista vale una sardinita ahí en la playa tío muy rico riquísimo pero no está arriba una aceitunita si llamáis a la aceituna olivas por favor respetad esto es arroz con leche ¿qué pensáis? que además si le gusta el arroz con leche o que no está ganando el no lo odia no lo odia me encantaría que me gustara porque me parece que tiene súper buena pinta quiere que le guste pero me lo meto en la boca y digo pero esto es que no le pega el sabo que tiene no me entusiasma porque lo quita no lo quiero hacer ah porque es muy muy vasto hay muchas muchas cosas que quiero que sea algo más cortito de menos cosas móviles comida equipos youtube españa móviles móviles españa no sé presentadores equipos famosos cerveza canciones de eurovisión madre mía helados chuches escena urbana fortnite ¿dónde está lo de disney tío? que pero que no mejor no habrá pero Juan da igual porque a ti disney no te termina de gustar entonces ¿para qué vamos a hacer? disney vamos a hacer disney que si coño si hay películas de disney guapas y tal de estas típicas a ver películas disney voy a poner películas disney hombre claro es que estamos metidos en el filtro de españa disney movie characters animated disney movies ¿esto de aquí? uff guayabis lloro ahora mismo ya toy story tío toy story aquí chicken litter que estoy mirando que estoy mirando lo que va a mí lilo y steve tenía un juego para pc que era la polla tío lilo y steve tenía un juego para pc el rey león esta película me da miedo de pequeño por la bruja que salía lo siento un dálmata me flipaba esa película tío bambi triste dumbo sí que era un trauma tío pero era un peliculón también pero pero a ti a ti te gustaba es como dices que era un trauma pero era un peliculón dumbo era un trauma era un trauma por siempre y pinocho a mí no me gusta o sea os habéis parado de pinocho bien o sea pinocho es otro trauma de película si si total pinocho es hermano cuando los de que los convierten en burros y los tienen en jaula los niños yo vi ciertas películas que de pequeña lo pasaba muy mal y no podía verlas en plan pues como esa y como dumbo fatal lloraba y lloraba y lloraba y el rey león mi madre me la ponía y yo cada vez lloraba más y ya un día me la quito porque veía que lo pasaba muy mal entonces ah si había un momento perdón estoy divagando pero había a ti el list de esto si había amigos ay que voy vídeos y mejores bromas telefónicas y yo te perfumo que no es máquina pero un poco tonto máquina pero tontísimo esto ya me he hecho yo varias veces hazla tú hazla tú hazla tú chupala que estaba fresa hazla tú está lista ay aparezco yo que guay y yo to perfecto esto no puedo hacerlo esto que es vaya me pero bueno pero yo que hago esto es chupala que estaba fresa eso no lo dice Jaira si pues entonces por eso lo pongo ahí no porque a mi entonces no si no te voy a mojar no pero y como me mojo hostia a ver quién es quién es un máquina pero tontísimo esto es muy feo no 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 te vas a mojar ni los cojones tú eres un máquina pero él es tontísimo Darío es un máquina pero es tontísimo Andrés es un máquina para siempre que yo lo quiero mucho a mi niño Marco es un máquina pero es un poco tonto no, de broma todo es broma os quiero para siempre Guille lo veo este fin de Guille besito en la frente esto no puede ser vale, vídeos esto no lo he visto yo gaviotas de Andrés ¿qué vieron? este vídeo es ese tío estos son mis vídeos esto es un ejercicio de egocentrismo vastísimo total sé que son tus vídeos más me encanta que me lo expliques vale esto es ese ese vídeo me encanta este vídeo está bien pero tampoco tal este vídeo es bastante bueno este vídeo es la polla este vídeo es la polla esta broma es la polla este vídeo está muy bien este vídeo está muy bien este vídeo me parece la polla me encantó hacerlo este vídeo a día de hoy un poco pa' qué este vídeo os gustó mucho pero a mí no me gustó mucho este vídeo es la polla este vídeo está muy bien y este vídeo buena crítica y tal supongo pero vamos esto sería mi en ninguno es hostlock soy un puto egocéntrico egocentrismo ningún puto vídeo haciéndose la paja no pero espera vamos a hacer la última vamos a hacer el último tier list tío decidme decidnos un tier list chulo tío me habéis dicho comunidad de autónomas pero es que tío pero es que esto cómo lo vamos a hacer tío claro es que eso no sé si hay ¿no? cómo vamos a hacer esto señores a ver por preferencia de los sitios en los que ha estado que te gusta Andalucía arriba por supuesto porque es la tuya encima por banderita ¿qué dice? ¿qué dice? la banderita no me la pongo que yo me confundo es que esto es un poco ¿sabes? series estábamos haciendo Disney y tú me la has quitado ah ¿qué quiere hacer Disney? no 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 igual Disney no que no por otra cosa que eran muchas Juanito Marvel Pixar Movies Pixar mejor Pixar que Disney ¿no? como que mejor de Sonata de mejor pero que es tan chula también digo mira mira hay poquitas en la D por las que no has visto ¿perdón? ¿cuál crees que no he visto yo de estas películas? ¿The Good Dinosaur? esta no la he visto es verdad bichos que peligro esa era una película de mi infancia a muerte pero vamos yo bichos tío mira esto es así y esto es así uff madre mía oh que dolor y esto es ay ay pero es que es que no puedo ponerlas todas arriba ¿verdad? no puedo no puedo tengo que hacer una lista de verdad esas dos están para mi arriba para mi de verdad Toy Story la amo pero estoy haciendo una lista ¿vale? ok que nadie Inside Out me pareció una preciosidad no estoy dejando que la nostalgia se apodere de mí estoy pensando en lo que objetivamente creo que son mejores películas Brave la amo pero Coco sobrevalorada a mi Coco me gustó pero no está sobrevalorada no la pondría yo en la S ni de coña Coco uff yo siempre es que Monstru University yo no la he visto es que yo la vi una vez y tampoco me acuerdo bien ¿sabes? entonces las películas de Toy Story después me encantaron maravillosas pero tampoco pero es que todas partiendo de la base es que todas me encantan Cars me la sudan bastante no sé por qué pero bueno Wall-E me gustó pero tampoco Buscando a Dory es muy adorable esta película Buscando a Dory sobra Buscando a Dory es muy adorable me encanta pero es una película que sobra Buscando a Nemo vaya mía los feelings los increíbles peliculasos el bicho no me acuerdo de una polla pero me encantaba esa película de pequeña no me acuerdo de nada pero me encantaba me apasionaba Cars pues lo mismo ya te digo que me la sudó un poco Los Increíbles 2 lo vimos juntos en el cine sí me gustó mucho esa peli pelicula cuando sale esta es la que sale el bebé sí Los Increíbles 2 me gustó mucho me gustó mucho Rata Tui vale estoy haciendo una reestructuración esta sería mi lista claro es que la gente también ve que hay una D y parece que la D bueno la D es que no la he visto pero la C no parece que es puta basura no para nada más si no quiere decir que Toy Story 2 sea basura sino que todas le flipan pero dentro de su flipamiento hombre es que si no puedo hacer una lista en plan es que si no la lista que coño es que me gustan todas y pondría 3 que me gustan mucho más y otras que me gustan mucho pero no tanto vale vamos a reestructurar esto mira esto lo vamos a llamar obra maestra joder la de arriba ahora yo también ahora maestra peliculón me gustó me ves que yo no puedo ahí ya estarían todas metidas en la primera y la segunda menos las que no he visto o las que no la he visto vale no la he visto The Good Dinosaur no la he visto Cars 3 no la he visto Cars ¿hay alguna más de Cars? Cars 2 no la he visto vi la 1 esta es la 1 la 1 si la he visto y Monstruos University tampoco la he visto y Brave ¿la he visto? la he visto conmigo puede ser creo que no vale empezamos Toy Story puede ser que Toy Story fuese la primera película de animación que se hizo nunca completamente en animación 3D fue esta fue Toy Story 1 pero si esta película es del 93 ¿no? o sea yo no había ni nacido ¿del 93? del 1993 Toy Story 1 y bueno Toy Story 2 me sé esa película de memoria te lo juro y Toy Story 3 de verdad las 3 primeras de Toy Story vale yo haría ese movimiento porque no está la 4 ahí y la 4 me gustó también pero la yo creo que Toy Story debería haber acabado en la 3 Toy Story debería haber acabado en la 3 en plan la 3 tuvo un final pero la 4 es bonita tío si la 4 es bonita pero la 4 es como un poquito más se nota es como vamos a estirarlo un poquito más y es como vale lo habéis hecho bien lo habéis estirado bien pero el final de la 3 para mí era el apoyo el apoyo el final de la 3 era la polla pero la Toy Story 4 fue como estirar el chicle pero os da igual si el chicle está bien estirado no pasa nada pero vale Bichos yo creo que esto es nostalgia lo siento pero Bichos me la vi hace poco o sea no me acuerdo ¿cuándo? hace unos meses me vi Bichos hace que no veo Bichos ¿está en Disney Plus? 18 años claro podríamos verlo un día por favor me haría mucha ilusión ver Bichos vale perfecto Bichos es increíble el actor de doblaje de La Hormiga es el de Art Attack sobrevalorada para mí no me la vi hace poco y de verdad me encantaba Ratatouille peliculón está muy guay esa peli Ratatouille es un peliculón la vi con mis padres y con mi hermana fuimos toda la familia a verla y salimos encantados buscando a Nemo los feelings a ti te estás dando los feelings hombre claro estos son feelings todos ¿no? sí pero yo por ejemplo ahora de verdad Coco lo he visto lo vi con un tío en el cine o sea súper reciente podéis pensar que está sobrevalorada pero a mí me parece que es una película que además habla de una cosa que es tan o sea es la muerte de un familiar y habla la película de una manera tan puto preciosísima ¿cuál? Coco y tiene una o sea y está hecha de una manera tan puto bonita es que es preciosa por todos lados tío y la música o sea chapo pues Coco creo que objetivamente es mejor que muchas películas que ahora me dan los feelings y digo ay Dios mío esta película de mi infancia pero Coco creo que objetivamente es mejor desde mi punto de vista no creo que esté para nada sobrevalorada a mí Coco me gustó la vimos justo en el cine me gustó la disfruté mucho pero como que no conecté con la película pues me hace desconfiar de ti ¿sabes lo que te digo? y además no mientas que te salieron las lagrimillas hombre el final es para llorar coño y también he llorado con nada no con este me puse a llorar pero no con este hombre por favor no te acuerdas escúchame una película que dura dos putas horas que en los últimos cinco minutos se me salga la lágrima no es conectar el resto de la película fue como bueno está bien pero el final es como te pega en la patata bueno está bien rollo hardcore bueno está bien vas a ver tú de Coco es que no tiene ni puta idea vamos a ver Coco otra vez porque me sale María Isabel es mi lista vamos a ver Coco otra vez Juan porque tú no te acuerdas bien de esa película buscando a Dory el mayor me de mi vida pero a que no la has visto claro que he visto buscando a Dory que no te parece adorable Dory al principio es que es para comer que sí que es muy bien pero que escucha que buscando a Dory película innecesaria tú eres innecesaria para mí mucho buscando a Dory te juro que para que yo vea una película de Pixar y no me acuerde de casi nada ya me tuvo que sudar la polla así que buscando a Dory me da igual App por favor eh increíble App ahora eso sí los primeros 15 minutos 20 de App sufre es que yo sufro mucho viendo App el principio el principio de App hermano es que se pasa mal luego es una película muy happy muy guay muy bonita pero el principio de App es como hijos de puta sois Pixar soy un hijo de puta me queréis matar tío total total de verdad es que me acuerdo del inicio de App y es que me quiero verla y yo si no habéis visto App pero ellos Los Increíbles 1 peliculón me la vi tres veces en el cine tres veces porque me pilló en tres cumpleaños distintos así que tuve que ir a verla tres veces y Los Increíbles 2 también me gustó mucho al mismo nivel yo creo Los Increíbles 2 me pareció un peliculón y Los Increíbles 1 también me pareció un peliculón Cars me gustó pero que me pongas a Cars al lado de Coco es que te mato te aniquilo no me parece una cosa tan grave porque Coco sea más reciente es que no te acuerdas pues si no me acuerdo por algo si no me acuerdo por algo no es que no puede ser una bonita Coco es que no puede no puede ser es muy grave esto dice uno cierto sube a Cars tío Inside Out peliculón por favor por favor es que Inside Out es increíble Inside Out como está hecha la idea que tiene y como la representa me parece una puta genialidad ¿cómo se llama esto en español? del revés ¿no? no subiría Cars porque señores a mí Cars no me ha es que no me no sé la vi guay pero me sudó un poco la polla Monstruos S.A peliculón absoluto Monstruos S.A increíble el juego de la Play 1 de Monstruos S.A hizo que mi madre me cacigase un mes simple porque me daba miedo y Wally creo que Wally no me la he visto entera nunca es muy larga o sea la voy a poner y no la he visto es muy bonita pero por lo visto dicen que es un peliculón y me gustaría verla te gustaría pero voy a dejar aquí el no la he visto mejor porque tampoco quiero sube Monstruos S.A que pecha de película Wally es ese que no la he visto que no la he visto si no la he visto no la voy a poner Wally es una película muy buena yo lo único que sé es que me encantó pero es que no me acuerdo de una mierda entonces tampoco puedo valorarla porque es que no me acuerdo solo sé que sí que me pareció súper buena Wally es una obra maestra pues cuando la vea también es que tío hay muchas películas que es que juegas con que no la has visto desde hace mucho que la he visto muy recientemente que te toca la patata porque te gustó porque no sé qué ¿sabes? entonces habría que ver todas las películas y luego haces la puta lista tío ¿te imaginas? pero coño ¿qué más da? podemos poner no la he visto y dejar las películas que no hemos visto fuera no, no pero es porque yo creo que tú si ves Coco ahora la pondrías más arriba más si vi Coco hace dos años no la vi hace 15 ay no Juan Alberto no puede ser pero porque cuando tú me dices a mí no me gusta el chocolate yo hago ay no te gusta el chocolate no tío digo bueno no le gusta no pasa nada no es lo mismo cariño no tiene nada que ver de hecho el chocolate es mucho mejor que Coco pues te lo comes tú el chocolate pues ve tu Coco pues claro ya lo hago pero yo quiero que tú la veas también yo quiero que te como una tableta Kinder bueno no porque me como mala pues yo veo Coco y me pongo malo lloro porque me está venida nerviosa el Coco sabe a culo otra cosa que no le gusta el Coco el Coco me gusta para lavarme el pelo y para lavarme el cuerpo me parece que huele fantástico pero me parece que huele fantástico porque ¿habéis visto el libro de la vida? no no he visto el libro de la vida yo tampoco he visto una película la vi que se llama el árbol de la vida creo sí es la que vas a putear infinitamente ¿no? la mayor basura que yo he visto en mi vida ¿vale? la mayor basura que yo he visto en mi puta vida yo no la he visto me parece criminal que eso costase dinero criminal el árbol de la vida no ¿cómo era? sí el árbol de la vida ah ¿sí? ¿había el árbol de la vida? la que es larguísima que es un 40 horas y que son solo imágenes del nacimiento de un árbol ¿no? vamos es que de verdad que yo estuve yo estábamos en el cine flipando estábamos en el cine rollo hermano tenemos 16 años tenemos ganas de quemar un coche no debe esto ¿sabes? brutal brutal te lo juro ay el libro de la selva es que claro hay muchas películas que no están barbie movies actores y claro es que estábamos con cosas de España claro a ver escúchame categories que esto es una página web infinita animal crossing animal crossing le da y le salen pues supongo que los personajes de animal crossing que puedes opinar de todo tío como mola tío esta mierda anime y manga que guay es que a mí yo no he visto muchos pero mira animal crossing new horizon tier list no sé qué los del pueblo discapacitados hay de todo tío de videojuegos de fútbol de historia de anime de yo qué sé random de televisión de eso de celda no sé qué hay de todo tío que guay no se pueden ver cuáles son los tiers más hechos por la gente cuáles son los que más se ven community rankings ah bueno sabéis esto bracket fights habéis visto esto alguna vez esto es lo mismo que las tier list por ejemplo los pokémon ponte que entramos en los pokémon y hay como un torneo me encanta esta mierda entonces tú dices quién gana el nota este esto me gusta mucho más que las tier list o el nota este y dice el nota este pum y se pasa aquí pero esto me parece mejor siguiente pelea bulbosu o no sé quién porque no lo haces tú o sea si lo haces pero no lo haces conscientemente porque van claro van eliminándose ay vamos a hacer uno de este me encanta vale pues busca aquí español pon aquí español para hacer algo de lo mismo pero algo de españa porque tiene que ser de españa a ti español lo digo para que conozcamos lo que es cam españa nada pues pon categories yo que sé es que claro aquí hay videojuegos libros marcas cerveza es que claro va a haber tantas cosas pero te digo porque si no lo hacemos de españa hay un montón de cosas americanas y tal que no conocemos memes ese te gustaría hacerlo breaking ball donde está breaking ball oh que guay donde por dios donde tío eso es como lo que hace Darío en instagram claro a mi encanta lo que hace Darío yo me lo paso son los torneos donde está breaking ball señores ah pokemon pokemon esto aquí ah que lo busque vale pon breaking ball ah pon series pon series anime netflix series tv series a ver netflix series uy 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 vale stranger things o love death and robots stranger things por siempre vale esto eres tú la que está haciendo yo clico dark o la niña en la casa y si no he visto ninguno de los dos que hago pues da igual por la niña en la casa porque si de cualquier cual le voy a ir decirte que eres uno de mis youtubers favoritos y de lo mejor de estas cuáles son eh la de izquierda cual es tío sabéis cuáles son molaría que pusiesen los nombres no tío la verdad es que uff es que hay un montonazo eh yo no voy a conocer aquí muchísimas esto no tengo ni idea pon esta misma vale uff la del you la del you me gusta más que 13 razones muy siniestra mmm bojack bojack horseman esto que coño es esta es la de breaking bad si pero estas que serie son altered carbon y esta es la de jessica jones o algo así no se llama esta serie dark cual es tío nos la hemos pasado es que no se cuáles son estas series tío que mierda hay yo que pongan los nombres por lo menos para ver si tengo referencia jessica jones o altered carbon pon a jessica no tengo ni idea es que da igual narcos o de umbrella academy narcos no lo he visto pero lucifer o coño esta es la de the end of the fucking world si por la es esa seguro no lo sé pero o sea no estoy segura vale ahora stranger things por supuesto stranger things o la casa de la niña stranger things pero claro es que aquí sin haber visto tantas you porque la otra no la he visto hombre claro por eso te guías ahora lo bueno va a ser cuando nos juntemos con las series que se han visto bojack bojack vale vamos descartando narcos o lo otro narcos narcos muy bien y ahora stranger things o you aquí empieza lo bueno stranger things por siempre stranger things si sea lo que sea si no o sea bojack horseman o narcos bojack bojack stranger things o madre mía tu es que pasa me parece super fácil es que no son mi favorita entonces house of cars o making a murderer house of cars he visto una temporada y dios mio me quería morir porque me parece muy lenta el no te ha picado o bien no tengo ni puta idea de que es esto venga el no te ha picado mismo no tengo ni idea luego descartamos oranis de new black o riverdale es que no las he visto mierda o venga riverdale no pero sé cuáles son pero de igual si no las he visto piqui blinders piqui blinders de witcher no sé de dónde salió el otro seño es que tío que pongan algo hostia hasta cuál era es black mirror esto que mierda es si esto black mirror pues black mirror porque el agua no lo he visto no sé si es black mirror no estoy segura no he visto ninguna estatus que en esta lista no esté breaking bad y esté la casa de papel que vergüenza ay no pero porque me ponen a estas dos juntas que mierda que vergüenza tío es que sex education también me gusta joder la casa de papel la casa de papel ah que son de netflix producciones de netflix claro vale 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 house of cars vale producciones de netflix claro yo creía que era que salían en netflix pero di 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 habla no de soñales con el de The witcher The witcher antes que lo das mirror es que me da muy mal rollo la casa de papel va a ganar strange things amigos sea lo que sea piki blinders pues seguramente The witcher me gustó más eh eh uff socorro help me please uff que difícil esto mmm eh The witcher me gustó muchísimo más que creo que de piki blinders pero piki blinders ¿tú lo has visto todo? es que piki blinders la abandoné la tercera temporada un poco porque no sé qué coño me pasó en la vida pero coño The witcher tiene una ¿no? y de piki blinders pero yo ahora mismo día de hoy pienso qué ganas tengo de que salga la próxima temporada de The witcher pero te sudo la polla y no en piki blinders quiero retomarla pero me da pereza ¿sabes? entonces lo siento voy a poner The witcher porque sí lo siento eh yo sé que me estáis matando Stranger Things musoso ¿no? es que pero yo que sé es que no están las series que a mí más ah mira y te puedes descargar la imagen ah hostia y puedes ver los de estas es que hay muchas series que no conozco y que no he visto a ver pon tv series eres una terrorista me pone chavales aquí con respeto es que piki blinders la abandoné tío de verdad yo sé que es un pecado mortal intenté retomarla y vi un poco de lo obligué a Juan le puse un capítulo vimos 17 minutos llegó Eva se puso a hablar con nosotros y no sé qué mierda pasó que dejamos la serie y el día siguiente me dijo me da pereza verla es tu culpa que no la hemos retomado sí sí pero me parece una serie buenísima estoy haciendo el rollo chernóbil chernóbil fue la polla esto me gusta más chernóbil me pareció la polla eh bueno pero porque no te gusta pero bueno hostia que lista más grande ¿qué es esto tío? ¿qué anime es este? no lo sé y yo ¿cuál es la de Dark? ah la de Dark es que no he visto la de Dark ¿cuál es esta? FLCL mi puta idea FLCL no sé lo que es tío Avatar es que esto ya te digo va a ser por descarte porque hay muchas que no las he visto bueno no las he visto no he visto la mitad Vikings abandonada máximo mejor ya ve True Detective dice Darío que es un serio que mierda chaval lo siento atípica ay que guay sabe el problema que la gente que claro es que a ti te pasa como a mí que tú cuando expresas tu opinión hacemos lo mismo que es si algo te parece mal lo dices vaya basura entonces tú miras a tal chaval que le encanta True Detective en su casa en plan yo lo siento es que me dieron ganas de suicidarme vale o sea True Detective me parece que si te quieres cortar las venas está de puta madre no me gusta no es que me sentía mal viendo la puta serie ah no esto era me cago en la puta ala Jessica Jones hostia Friends o como conocí a vuestra madre oye has dicho que no has visto como conocí a vuestra madre no ya pero yo lo digo para la gente que haya visto las dos series pues lo he visto las dos son la polla Friends más se ha acabado de afirmar que Friends es mejor que como conocí a vuestra madre objetivamente y me gusta mucho objetivamente no es su opinión es que quien piense lo contrario me lo cargan no se imagina no y yo yo es que soy muy pasional entonces yo si pienso algo hasta la muerte con ellos vale yo voy a poner Friends porque la otra no la he visto ¿vale? Full Metal Alchemy o Atlanta este es el joder se me olvidan los nombres te lo juro Devilman hostia tiene un nombre guapo The Witcher o Attack on Titan Attack on Titan ala hombre no me jota Doctor Who o Black Mirror Black Mirror Doctor Who buf me que mal Chernobyl Dexter Vikingo este Love Death and Robots The Last Dance The Last Dance es el documental de de Michael Jordan o algo así ¿y tú que te crees que yo he visto eso tío no he visto en mi vida vale y Attack on Titan cuidado aquí empieza aquí empieza el salseo tío bueno eso a la polla si no Chernobyl la verdad vale empieza el salseo en la siguiente ok esto porque Love Death and Robots no me gustó mucho Friends o Attack on Titan es que esto está mucho más guapo esto es todo épico Chernobyl o Vikings Chernobyl me gustó mucho tío es que para quien la abandonamos me parece fatal True Detective o bueno está claro Chernobyl o Attack on Titan hostia esto cuidado porque me gustó mucho este anime pero me gusta mucho Chernobyl son dos categorías tan diferentes y son cosas tan distintas ahí está Chernobyl o Attack on Titan yo diría que Chernobyl del tirón tío no sé Chernobyl Chernobyl lo vamos a pecar escucha oh bueno 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 pues ya estaría ya estaría la serie que gana es que ya estaría sí en plan Peaky Blinders Boyac esta lista está más guay American Horror Story el holosino esto hombre de Walking Dead esto que es el juego de la Play 1 esto no es un juego de la Play 2 parece hermano estáis topicados Haunting of the House Isdarm No sé da igual es que ya no tiene sentido que haga esta serie porque he visto pocas series bueno da igual pero vamos viendo como va subiendo la cosa yo he visto muchísimas series tío pero es que no a mí en el juego de trono antes no estaba claro es que en la de Netflix Ricky Morty pero Ricky Morty yo que sé tío educación de follar esa serie está chula Sherlock Stranger Things no me mire esto es mío Mandalorian pero ya no lo has visto World War yo que me encanta que vaya tan decidido que nada que nada estoy yendo en plan no he visto la mitad escúchame la mitad no he visto el 80% The War Vinders sí lo he visto no entero pero Watchmen dicen que es un seriote Watchmen ¿qué tal Watchmen señores? está guapa Watchmen porque yo he leído mucho que eso que Watchmen es la polla señores que da igual si va a ganar Breaking Bad o sea esto no tiene sentido total ni idea Westworld quiero verla también y el Mandalorian está en el batón que da igual que va a ganar Breaking Bad porque la final es Breaking Bad contra quién contra Chernobyl va a ganar Breaking Bad ya tío pero una gran batalla esa o sea quiero decir no porque Chernobyl es maravilloso pero Chernobyl está muy bien Chernobyl son 8 capítulos o 7 o yo que sé cuánto era no me acuerdo era muy poco pero hay que pensar en la serie no me lo puede comparar con una serie de 5 temporadas que no que no que Breaking Bad por encima de todo también yo lo sé Dios mío madre mía es que esto empieza uno y no para sí sí es que hay un montón tío te puedes tirar horas yo es que me pondría yo sola también a hacerlo bueno señores yo es que ya cortaría vale sí como tú quieras tú estás reventado estás cansado señores que de verdad que muchas gracias podemos hacer esto otro día yo lo que pasa que mañana empezaré a jugar a The Last of Us ¿vale? lo empezaremos mañana por la tarde rollo después de comer yo que sé 4 de la tarde 4 y media o algo así seguiréis viendo a Maxi esta semana porque yo estaré haciendo directo y ella pues yo que sé estará por aquí paseándose haciendo sus cosas paseándose yo que sé hará sus cameos no sé pero bueno que muchas gracias a todo el mundo hemos sido un huevo de gente hoy ha sido una locura dile tú algo a esta gente que el cariño ha sido a ti a mí yo paso no te imagino que no que yo estoy muy feliz de haber vuelto la verdad es que tenía mucho mono de hacer esto y eso y que voy hasta aquí pasando dándole sustos a Juan y no sé si en algún momento apareceré supongo que sí que habrá algún momento que diga vamos a ver qué tal va este juego y eso que soy lo mejor y que os echo de menos y que me alegro mucho estar aquí y ya está ya estaría vamos a hacer un reideo tío que somos mucha gente y vamos a dar una alegría a alguien a ver rápidamente una alegría a alguien aquí por ejemplo en explorar ya es chatting como nosotros ¿quién hay? mira ¿este quién es? que está en Mallorca este tío baila y eso vamos con este tío vámonos con este buen hombre tío pero ese hombre no lo habías visto tú antes ¿no? yo que le voy a ver yo no sé quién coño es que gracioso papa barra baja píxels ay 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 mira cómo le viene la gente vámonos con papa píxels señores muchas gracias nos vemos nos vemos os dejo con papa píxels gracias a todos nos vemos mañana con de las tofas grandes ¡ay ps! ¡ay ps! ¡ay ps!